¡Futa Azteca! ¡Compartimos la emoción! ¡Atención con Escobar! ¡Héctor callándole la boca a Saguito! ¡Héctor Miguel! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que ahí apareció Héctor Herrera! ¡41! ¡41! ¡Mira la levanta! ¡Ah, no! ¡Ya! ¡Parejo! ¡Nomás por eso tienen que perder! ¡No nos pueden estar humillando! ¡No, no, no! ¡No me vengas a hacer eso aquí! Costa Rica hizo una misma que Borges casi empuja. Esta también sacó el calcetín Bárcenas. Seguro vieron el partido de Nico Costa Rica. Bárcenas es que la tiró muy elevada. O sea, un poquito más abajo. Pero igualita la jugada. Igual, igual, igual. Igual de Costa Rica. Y todas esas las haces con el río de la playa. Sí, seguro. En la playa. En Ipanema. Sí, es con la arena. No se puede. Con el gorrito haces un morro y ahí la levantas. Pero no vengas a hacer esto aquí en el estadio Azteca. ¿Cuándo se vio, doctor? ¿Qué será de mano? Porque mide mala pelota. Primero la mide muy mal el lateral izquierdo Robinson. Gana la posición pero no atina pegarle a la pelota. Y Vázquez se olvida del balón. No era sencillo, pero ninguno de los dos números cinco tiene a pegarle a la pelota. Sí, como que se preocupa más por el hombre. ¿No? Y para no chocar con Robinson, el... ¿El dios del doctor? El dios del doctor. Sí, que ahora ya dicen, oiga, el lateral izquierdo. No, no, no. Mi pollo. Sí, sí, su pollo. My hand. Sí. Claro. Robinson está para jugar en el Milan. ¿De qué estás hablando? En el City. Muy bien. My hand, my chicken, my todo. Bueno, aquí está tocando la bola. Hay un pequeño inconveniente en los laterales mexicanos de la liga y de... Totalmente. No marcan. Los laterales mexicanos se han olvidado de marcar. Es como que no, no. Yo tengo que ir de vuelta y voy y ataco. Hay que marcar. Hay que marcar. Vamos a lo básico. En este concepto, exactamente, el defensor primero defiende y luego si le aportas mucho más para adelante se agradece como tal. Tanto Robinson, ¿no? Es un velocista y Jettling del otro lado. O sea, yo creo que Sánchez tiene que empezar a dar la distancia. Es muy rápido Robinson. Si le quiere ganar el mano a mano, va a ganar siempre el 5 estadounidense. Le tiene que dar cierta distancia. No, si se nos viene la noche con el 5, güerro, ya que no vamos al Mundial. Si nos van a ganar el partido con el 5, me voy. O que busque otros laterales Tata Martino. En la cancha y la obra, la combinación ganadora es repellar, aplanar y sellar en un solo paso. Impresionantemente inmortal. Como uniblock, mi George Fields. Simplifica la construcción. Muy bien. Ay, Dios santo, Dios santo. Pero lo que está haciendo muy bien el equipo nacional es... Ya somos competencia, doctor. No existe. No existen. Solo un par de muertos no existen. Somos los mejores. Se apenas pueden ir repellando. Pero pega muy bien. Y simplificamos la construcción. Y más rápido que usted. Ahí estaba Pepit aguantando la bola Musa. ¿Cómo estamos? Abarcando todo el mercado. Jedlin que viene respondiendo a Adams. Consigue por lo menos expulsar la bola hacia el frente. Luego mete la barrida contra Sánchez. Le marcaron falta. Muy bien el árbitro. ¿Ves que todo es bien? Era peligrosa la jugada, ¿no? Pero no había ni falta, ¿eh? No, no, ¿cómo? Si esto es falta de Adams, nos tenemos que ir también todos ya de la CONCACAF. No nos merecen. No estoy creciando el árbitro ahí. Está muy bien. No, porque Abar te dijo Chacón. Es bueno y tiene proline. Así dijo Chacón. Sí. Pues este va para adelante. Es el Chacón Team. El Chacón Team. No, pero Chacón Team es horrible. Chacón es horroroso. Aunque iba para adelante también. Eso también. 50 se ha puesto a 400. Cobrarías 667 pesos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. La recupera México. Está el primero. Atención, atención, atención. Llega, la tiene. Corona, no. Corona, no. Corona, no. Si tú eres el de los goles bellos, el de los goles importantes, el de los goles exquisitos, no se vale. Corona, que nos hagas esto. Estamos pidiendo todo. Queremos estar como los paisanos de Zaguito. Queremos parar de sufrir. A una mala recepción. Mal control. Mal control. Reclama el hombre del equipo de Zaguito. No lo niegues. Sí, no, no, no. No lo niegues. Cada quien carga su cruz. No lo niegues. Honduras. Atención. Atención, Warrior. Honduras está empatando en Ciudad de Panamá. Atención, Warrior. ¿Qué les dije? Ahora falta que Panamá, o sea, que lo saque, bueno, que no, que pierda el partido frente a Honduras. ¿Qué tiene que pasar? Que pierda, que pierda. No tenemos guerra. ¿Qué? Bueno, que gane Honduras. Que queden eliminados todos. Algo así. Es lo que le entendía el Warrior. Pero lo más importante es que ganemos acá también. Sí, lo que pasa es que le ganó la emoción. O sea, supo que Honduras metió gol y se nubló mi Warrior. Llega Pulisic. Se tardó un poquito Jedlin en reanudar. Cerca de él estaba Adams. También se mostraba el propio Musa. Hay una jugada y hay un tema de que le piden. El árbitro detiene para decir que se está tardando. No entendí nada. Ya habían movido Estados Unidos en la zona de Wea. Ahora vienen con Pulisic. Descargan esta velocidad y arranque infernal que tiene Pepi. Sigue Pepi. Levantaron la bandera. Ah, bueno. Levantó la bandera cuando Pepi la tenía. Pero este concepto, y México lo está manejando también. Fútbol italiano y esto le abre las puertas para terminar siendo considerado por Martino para la Copa. Aquí quien le cruza al árbitro principal es el asistente. Un Dios, el juez de línea. Sí, la verdad. Y Campos diciendo que mal arbitraje. ¿Verdad? La verdad. Los echó. La CONCACAF. Cada día me están gustando más los arbitrajes de la CONCACAF. Y eso es que todavía no vamos al bar, güey. Que si estamos al bar, pimpa adentro también. Ese güey dijo, yo pensé que iba a decir, fue el lugar, cualquier cosa. No, no. Falta. Falta que va solo. Se está yendo solo. Hay que levantar más. Peligro. Peligro de gol. Madre santa. Hay que ganar. Pero hoy estamos en casa. Hay que tomar revancha, ¿no? Que nos han ganado los últimos tres juegos. Otra vez, insisto. No, ya, Zaguito, para de insistir. El choque queriendo hacerse. El peor quiere jugar como mediocampista. No sabe jugar en esa posición. Ya no lo dijiste 20 veces. Pero que el Tata haga algo. Doctor, ya pare a Zaguito. Ya dijo 20 veces que Lozano no le guste. Le voy a meter un revés, pero está muy alto y está muy mamé. Entonces me puedo meter en problemas con mi Zaguito. No violencia, doctor. Repito, por favor. Es una jugada fantástica porque Lozano, en el momento que agacha la cabeza herrera, el tipo va por fuera, hace un doble movimiento y le gana a Zimmerman por dentro. El remate es bravísimo, ¿no? Rematar de volea ahí, pocos en la historia del fútbol mexicano. Largo pelota solamente el doctor García y quizá mi Hugo. ¿Alguien más, doctor? Perdón, perdón. Zaguito se tropezó en Perú. Contra Perú en Ecuador. Había una calabazadota ahí terrible en el área peruana. En este palco... Habemos, habemos, habemos. Habemos grandes figuras. Tenedores duras, por favor. Yo lo vi. A mí nadie me lo platizca. Es correcto, ¿eh? No nos venga con su cuento acá, ¿eh? Largo trazo de atención. Tranquilo hasta ahorita. Pero, mi querido George Fields, para ganar hay que simplificar. Y aplanar y corregir desplome de hasta 4 centímetros. Impresionantemente. Inmortal. Como uniblock, George Fields. Somos los mejores. Simplifica la construcción. Sin problema. Somos los mejores. Somos una leyenda. Esto no existe. Deberían regresar lo que cobraron. Es una sugerencia nada más. No, yo al contrario, los felicito. Les tienen que pagar para que se les entienda muy bien. La verdad. Felicidades a los dos. Muy bien, la verdad. Y lo importante es que ahí se aplanar. Sí, sí, ahí sí están. Y simplificar. Este es Jiménez. Jiménez toca. Primera vez que les entiendo todo de completo. Arranca entonces México. Ya te vi, Martinoli, que le andas entrando a la verdadera quesadilla con su quesito derretido, por supuesto. La verdadera quesadilla siempre es con tortilleras tía rosa. Qué bien te las preparaste. Sí, doctor, de flor de calabaza. Ande pues, bien amas. Bien desinfectadas y parientes. Y luego le echamos unas rajas. Se nota, se nota. ¿Qué, Zaguito? No nos metemos con tus menciones, Zaguito. ¿Eh? Tranquilo, Zaguito. Sí, se me está metiendo con tus menciones. Sí, sí, está metiendo. Porque no sabes nada. Empieza a comer quesadillas. Además te la pasas comiendo plástico. Un día te vas a ahogar. ¿Qué vas a saber tú, Zaguito? Por el amor de Dios. Este es el balón que maneja ya el equipo. Aguanta con calidad y descarga por el centro. Llega a Estados Unidos, la tiene Acosta. Acosta filtra la bola, la saca desde aquí. Atención con esta madre santa de todos los malditos dioses. Gracias, dioses. ¿Dónde están? No sé dónde están, pero gracias a Dios. Pefock la mandó a saque de banda en una jugada con Reina, en donde quema en Héctor Miguel. Le pone pase de gol. Y mira lo que hace Pefock. Le pegó con el estor. Un Dios, Pefock. Te amo, Pefock, por toda la vida. Gracias, nene. Gracias. La realidad es que México ha hecho una... Y si se engancha otra vez con categoría. Viene por adentro. Filtra la bola. Iba para Adams. La dejaron entonces con Jedlin. Jedlin mete el centro. François. Y aparte qué confianza que se la quiere volver a ganar a Pefock. Y no se puede quedársela nunca más. Venga la portería de donde sea. Lo de Pefock. Yo no sé si en el college jugaba a béisbol. No sé qué pasó. Qué batazo de faul se aventó. Este Jedlin. Jedlin viene con Pefock. Insiste en cabeza. No, bueno, si la mete Pefock de cabeza me muero. Si no la metió así. Imagínate acá. No, bueno, bueno. Con Oporreco. Este famoso. Sí, señor. Arranca Robinson. No se cansa nunca Robinson. Sigue Robinson. El ídolo del doctor sigue Robinson. Paren. ¿Quién es Roberto Carlos? ¿Quién es? Sáquense la Robinson. Ahí es la barrida de Sánchez. No, Saguito. Y la cantidad de buenos centros que ha metido. Es correcto. Ha terminado prácticamente todas las jugadas. La ha metido dinámica. Ha llegado a todos los balones. Inclusive algunos que parecían lejanos. Buen juego de Sánchez. ¿Qué partido están viendo ustedes? Buen juego de Sánchez. Sí, sí. O sea, todos los centros buenos no. No. Pero buen juego de Sánchez. Todos los centros guerreros. Quítate la bandera, guerrero. Ya sabemos cómo es. Es ridículo. Todos los centros buenos. Quítense el americanismo de aquí. No, no, no. No ven que no están ni reclasificaciones. Yo dije, buen partido. Saguito, ¿de dónde son los dos mejores del partido? Ochoa y Sánchez. Es correcto, Wario. Tú se sabes. El último lugar. Ya no tanto. El movimiento. Está entrando peligroso Acosta. El segundo palo. Lo van buscando Acosta. Ahí está Francois Inmortal. Bien, bien, muy bien. Memo jugando su área. ¿Estás nervioso? ¿Lo sentiste tú bien? ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso, Corjito? ¿Ya te puedes nervioso contra un equipo que no ha ganado? ¿Estás chutando las manos? No, estamos muy mal, estamos muy mal. No, 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 me maquínate. No ha ganado un partido en la aleatoria. Bien, 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 bien. Memo bien, 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 bien. ¿Qué pasó con ese Jorge? Lleno de confianza, de seguridad. Se acabó, se acabó. Lo acabaron ustedes. La pelota viene para Lozano. Inclusive López, el portero, duda, ¿no? Porque no sabes dónde sale. Acabó la fiesta, doctor. Ya va ganando Estados Unidos. No me digas. Entonces, o sea, vamos a estar... Reclasificación garantizada en este momento, doctor. Eso, Geneke. Está bien. Está bien, para... Hay que conseguir el paso del Mundial aquí en el estadio. Contra El Salvador. Para celebrar. Sí, sí, sí. Y de ahí nos vamos al Ángel, ¿no? Y ahí estamos. ¿Va ir al Ángel usted, doctor? Ángel de la guarda, ¿no? Eso es de qué me estás hablando. ¿El momio a qué corona? Tiempo de forma correcta y normalmente de frente a los lugares. Inmortal es un poco molesto y me ha dado una declaración. ¿Cuál es, Inmortal? ¿Qué pasa cuando viene Estados Unidos a México? No, se aprieta. ¿Y qué pasa cuando México va a otro lugar? No, aprieta. ¿Y eso te molesta? No. Cuando vayas a la FIBA también te puedes quejar de eso, ¿no? Ahora que vas a ir, ¿no? No deja que vaya la FIBA. Que vaya a la Federación Mexicana del Fútbol. ¿A qué le importa que México presiona, no? Hay que decirle a los federativos mexicanos, ¿no? Sí, que vaya con el Luis, que vaya con el Tata. Aquí nos aprieta, nosotros nos aprietamos afuera. ¿De qué se trata? Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El modo para la victoria de México frente a Honduras es de menos 350. Se apuesta a sus 400 coberías. Sígane, doctor. Llega, santos, santos. Ay, doctor. Se apuesta a sus 400 coberías. 514 pesos. Caliente.mx más acción, más diversión. Hájate la fuerza. Se le fue la voz a Luisito. Pero aparte, es como siempre un tiempista de la PM. O sea, la cosa tal, cerramos el or, doctor y pum. No, no, la salida perfecta. Tiempo en pista, Montes que fue y salió con todo. Tampó una joda muy peligrosa. Más que ya se ve regalado. Con la mandíbula, sí, sí, sí. Bueno, aquí está Corona. Hablemos de cosas más amables, de medio campo hacia adelante. Porque atrás, carambolas. Toca México. Llegaba Jiménez. Trae desconfianza. La barrida es fuerte, pero sin inconvenientes por parte de todos. Lo de Arriaga es, o sea... Era tiro al amarillo. Pero aparte, tiene la capacidad, vaya paradoja de en mi pueblo, porque el tipo está siempre solo. O sea, se la dan, se tropieza, comete tamaría. Aquí casi le quiere pegar un pelotazo al árbitro. O sea, realmente es... Pero lo más increíble es que el tipo está siempre libre. O sea, Arriaga juega completamente libre. Ya se dieron cuenta todos, doctor. Ese no lo Marquez. Ese no lo Marquez. Ese es el que a la base a solo. Y me dice el tiro al blanco, tiro al amarillo. Bueno, México necesita un poquito más de volumen porque ya se empieza a soltar Santos. Cuando amaga, tiene cosas importantes y empieza a desbordar por el lado de la derecha. Aquí está el ídolo del doctor Arriaga metiendo un trazo para Decas. Decas se viene animando. En la cancha y la obra, la combinación ganadora es repellar, aplanar y sellar en un solo paso, mi querido Jordi Fields. Impresionantemente inmortal. Como Uniblock simplifica la construcción. Son 38. Ahora, doctor, yo le digo una cosa. No les pagan nada. Si no le pongo el micrófono inmortal, no se acuerda que tiene micrófono. Es una cosa este tipo. Es que no, se se ponen nerviosos con su mención, con estar como muy concentrado. Imagínate. Es una estrategia de partido la que arman en la mesa. O sea, yo soy... Toco primero, tú la recibes, yo te la paso de la mano al centro. Eletron Álvarez de inmortal, doctor. Está perdiendo la pelota y la salvo. ¿Y quién es la figura? Eletron Álvarez de la Che Herrera. Ay, agarren a Vasco, es que ya se estaba equivocando. No, 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 no. Nada más aparecen ustedes con sus negocios y mira, por poco se viene de la noche en la zona baja. Es para simplificar una construcción. Largo pelotazo. Lo que tiene que simplificar México es su juego. Veremos qué es lo que termina siendo Rodríguez. No hay riesgo de nada. No nos atacan. Vamos a buscar el partido desde la salida. Zaguito, nuestro nuevo Bacardí Mango Chile. Un ron de Bacardí con el sabor tropical del mango, acompañado de un toque picocito de chile. ¡Cállese, doctor! ¡Los sacan desde el fondo, François! Estamos viendo con un toque picocito de chile. ¡Y casi casi! ¡Giden, Zaguito! Es de toilette, lo queremos bañar en eso. Pero que había que evitar, doctor. El exceso, por supuesto. Y evita el peligro, como François también. ¿Qué pasó ahí dramáticamente, Villavilla? Ya vienen, ya vienen. Además, Antuna, que trae la 10. La 10, trae la 10, Uriel Antuna. Recordemos que Alexis Vega está suspendido. Entonces, el brujo agarró esa mágica 10. Y también, Factor Lainez, que con la selección, cuando entra, la verdad, marca diferencia. Así que son los dos que ya se preparan para ingresar. Bueno, bueno. La 10 en México la ha usado cualquiera. Hasta el doctor, ¿eh? Ojo. Ojo, tampoco empecemos con los que se quise. El doctor. Usó la 10, el doctor. Pónganse de pie, ridículos. Falta por parte de Santos. Bueno, y Mortal, muchas gracias por tu participación. Yo nada más vine a decirles que 1-0. Bueno, gracias, Inmortal. Lo vi, lo vi, lo vi. Me equivoqué a los jugadores. Discúlpenme que me equivoqué a los jugadores que le iban a meter. Próximamente habrá sorpresas con Inmortal. No se las pierda. Así que gracias, Inmortal, por tu colaboración. ¿Me das permiso, jefe, de faltar el próximo juego? Que ya estamos calificados. Sí, ya, ya se cocinó. Ya te puedes, ya lo puedes llegar. Hasta el Mundial te vemos, si quieres. Atención, que aquí está Álvarez. Poco a poco se irá ya levantando Uriel. No tiene absolutamente nada. Párate y pelea, diría Miguel Mejia Barón. No tiene absolutamente nada. Es falta ya lo que sigue. Esta parte de donde, a ver cómo vas a reaccionar. Ya vas ganando el partido. Sigue haciendo lo mismo. No estés buscando nuestras faltitas de haciendo tiempo. Párate, no, acabas de entrar. Doctor, está molesto. Mucho, mucho. Ese tipo de costumbres, ¿no? O sea, dices, ¿cómo? Luego nos andamos preguntando y quejando las cosas. No cabe duda que es difícil y malas costumbres, ¿no? ¿No te ibas ya? Déjame llegar a veintitantos. Ah, perfecto. Bueno, aquí está a las casi diez de la mañana. Tecas y le pegó a Factor. Ahí está. Sus pollos y no la ha tocado, ¿no? Sí, sí, es correcto. Esa parte de los pollos. Y si está ganando, ¿a poco fue a raíz de sus pollos? Bueno, más les voy a decir una cosa. Como dice Saguito, con mis pollos o sin mis pollos nadie la toca. Así que tampoco nos vengamos a agrandar, ¿no? Doctor 8-4 bastante flojito. Ya clasificó Canadá y en la mitad de su casa están muy contentos con Inmortal. Toca Álvarez. Aparece entonces Antuna. Saguito, el nuevo rey de las menciones. Y nada más por eso saca diez. Así estamos en el juego. Así está el partido. Es el nivel de la CONCACAF. Así estamos, estamos al nivel. La verdad, y creo que estamos abajo del nivel nosotros incluso. En el submundo. Pasan por encima de Gutiérrez. Por el tema de la identidad, señor Medrano. Exactamente, el famoso tema del Fan ID. Aparte, señor Martinoli hoy se invitó a los dirigentes de los 18 clubes de la Liga MX, recordando que para el próximo torneo será obligatorio ya para todos los equipos. Entonces, se les invitó, señor Martinoli, para que vean cómo se está aplicando este protocolo del ingreso con el famoso código QR. Mira qué invitadores andamos, la verdad, muy bien. La verdad, toda una fiesta, saguito, lo que tratan de preparar. La verdad, mucha creatividad. Me gusta, me gusta. Innovación. Imagínate, en nuestra época, nada más pasó eso, ¿verdad, Luisito? Oh, no, no. No llegamos ni a credencial, saguito. Gafete teníamos nosotros, nada más de los clubes y bastante charro, la neta. Cuando entraba ni tarjeta de cambio tenía, ¿no? Exactamente. Se fue por el 8. De vos, ¿no? Ya hay quien entra, sale tal, señálalo y sale. Y venga. Una maravilla. Esperemos que Jiménez hoy esté un poco más. ¡De México! Apareció el brujo para liquidar, para destrozar, para aniquilar el arco de González, que me ha hecho una atajada verdaderamente descomunal. Gol Eitienti, el gol que cambia el juego. México amarrando su lugar a la Copa del Mundo. Y todo mundo abraza al técnico en plena dirigencia y en pleno respaldo. Luego de que otros irrespetuosos se candidateen así porque sí. Como si lo merecieran, mensaje clarísimo para algunas voces lindísimas que si están o no están. Está la muerte con Martínez, más que evidente. Y para mala suerte tampoco sus defensores pudieron reaccionar o tratar de evitar ese tiro. Muy bien ahí Antuna, bien posicionado. Olfateó bien la jugada y acaba marcando el gol de la diferencia. Le está cayendo bien el Estadio Azteca, Antuna. O sea, desde que se vino al Estadio Azteca. Está moviendo, se está moviendo muy bien Antuna. México en segundo lugar. Ah, segundo lugar de la octagonal. Ya nos alcanza para rasguñar a Canadá, pero ahí estamos en segundo lugar. Ah, caray. Tú jorobando que no sé qué, que juegan feo. Segundo lugar del octagonal donde hay como 14 equipos malísimos. Pero no importa, ahí estamos. Bueno, de que juegan horrible, juegan horrible. Pero yo apoyo al Tata. El balón viene por el costado preparándose. Señor Martino, le hay que recordar que en el Mundial con 48 equipos con CACAF tendrá seis cupos y medio. Es decir, con ese formato el Salvador estaría calificado ahora. Ahí está. Madre mía, lo que va a hacer eso. Y México también nos pasaría. No, no, México es sede. Es sede, Saguito. Ah, sí, es sede. Ok, qué bueno. Ya pasamos, bye. Qué bueno, afortunadamente. No, no, no. Así que México, con tal de evitar esto de la eliminatoria, tendría que ser sede permanente del Mundial. Se nos está indigestando demasiado estas eliminatorias de la Coca-Cafe. Yo no sé qué nos pasa. Ya existe un gran resumen desde el 94. No, desde el 74. Ah, desde el 74. Porque en el 70 fue organizador México. No le pusiste atención, Saguito, se tiró la historia, ¿no? Sí, sí. De que sacó el Atlas y tú diciendo que el 94, desgraciado. Sí, desde el 74, tiene razón. Y como Dios, la dije, rapidito, de una. Martí, pero a partir de señor Martinolli, para conocer el destino de México, contra qué rivales tendrá que enfrentar. También el viernes, señor Martinolli, de madrugada el Congreso de FIFA. Allá están ya los representantes de México, Torrado, de Luisa, Riestra, para conocer cuántos futbolistas se podrá permitir en esta Copa del Mundo. Normalmente son 23, pero se habla de que por el tema de la pandemia, Martí, podrían ser 26 o 27. El viernes de madrugada se define. No, yo pensé que cuando era así ya estaba la delegación de Jorge Campos. Vale más que todo. Y yo pensé que es un equipo de NFL también. O sea, 47 jugadores nos van a poder llevar. ¿De qué metas vamos? Profesivos, defensivos. ¿Va a haber más mundialistas que no? Bueno, usted no dijo que la NFL, qué gran liga, qué perfección. ¿No quería eso? Pues estamos copiándole. Cállese ya. Cierto, cierto. Que nos escriban a nosotros también. ¿Quién le entiende? Aparte, Zaguito, ahí no tendrá problemas con todo el ejercicio que hace y con todo lo que se mete, dices. Ah, eh, ah, Zaguito, perdón. Atención, que la tiene González. La ha sacado desde el costado. Ese Zaguito es indefendible. Zabaleta, lambda verde. Y otro chance para Jiménez, ¿no? Puntualmente, ¿no? Para que moje, sí. Es correcto. Vamos a ver si puede mojar. Tiene una presión muy fuerte. Está ahí peleando en la lista de goleadores con Zaguito y Doctor García. No sé si los conocen. Un par de muertos que pasaron ya mejor vida. Dicho sea de paso, es lo mejor que nos pudo haber pasado. Que se hubieran jubilado. No ganamos nunca nada con esos. Estamos buscando ganar algo con otros, pero con esos no ganamos nada. ¿O no, señor Medrano? Es correcto, señor Martino. Gracias, don David. Don David. Pero, ¿qué tal echábamos ganas? ¿Qué estás quedó? Nunca sufrieron una eliminatoria ustedes. Estaban tranquilos. ¿Qué estás quedado, señor Martino? Diga, pero usted, don David, que es una... Sí. Ya sabe que el enemigo público, un número uno, soy yo, señor Medrano. Del futbolista nacional. Entonces, aquí yo voy parejo. También con estos dos muertos de acá. Bueno, preparándose, Jiménez. Aquí está el brujo. Se prepara Antuna. Quiere el tercero. Maga va hacia afuera. Dispara cruzado. ¡Giménez! ¡No! No me diga que ya está para el MLS. No, no, no. No me diga. Cálletelo. No me diga. O sea, ya no está para Inglaterra. No, sí, sí. A ver, explíqueme. No, no, no. No pongo justificado. Explíqueme. Intuye bien el champurrado que tira Antuna. Y se lanza de la tercera cuerda, Adrián el Gordo Ayala. ¡No! Y es horrible como remata. Sí, totalmente de acuerdo. Intuye bien, se tira, estira la pierna izquierda. Mira, mira, y es el muchacho. El lobo aullando, doctor. Sí, sí, del Warren Hampton que ha querido morirse. Sí, porque aparte extiende bien la pierna izquierda, parte interna, y la tira a cualquier parte. Se la tiró a los pies a Don David. Ni Zaguito se atrevió a tanto. ¡Ni Zaguito! Eso pasan a los grandes delanteros. Ahí está. De Raúl Jiménez, habíamos comentado. No está bien, no está fino. No, no, pero Zaguito. Sí, sí. Llega muy confiado, se estira demasiado. No está bien, Zaguito, pero esta. Sí, sí, era una jugada clara. Hasta tú a tus 63 años, Zaguito. En los partidos esos de Leyendas, Moreros. Bueno, en Querétaro te acabo de fallar un penaltiado al centro horrible, horrible, horrible. No, 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 por favor. Horrible. Ya no te exhibas así, Zaguito. Eso sí, ya no podemos hacer más eso. Señor Medrano también se quedó con la boca abierta, increíble lo que acaba de pasar. Cuando Zito, y aparte, no solo desde el asunto defensivo, sino también puntualmente con grandísimos trazos. Miren, miren nada más, Carlos Miguel en Dame. Estaba estoy diciendo, era Dame la canción que estaba haciendo. Ah, la de Dame, la de Dame, vio. Sí, me funcionó. Sí, te dije, ¿viste? Dos gotas de agua, doctor, casi. Podridas, ¿no? Bueno, bueno, el agua también se echa a perder. ¿Qué le digo? O sea, Luis Miguel, no me toques a mi Luis Miguel. Luego nos dio hasta chikungunya y toda la cosa por el agua que no, se estanca, el agua con Guerrero se estancó. Dengue. Sí, Dengue, toda la cosa. No, se pone cosa brava. Hay que tener cuidado con eso. Estamos con usted, señor Medrano. Se abre un hueco interesante, viene con todo y se prepara a Dueñas, le va a pegar el disparo. Es desviado y se ha tirado de esquina por la punta de la derecha. Le pegó, le pegó horrible. Ah, pensé que la había desviado. Ah, disculpe usted, pensé que la había desviado. Muy generoso usted. Es que le pegó tan mal que Dariani pensó que era un tema de desvío. Sí, 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 le pega de tres dedos y casi se la pregunta. Te juro, te juro por mis hijas que pensé que le había pegado a alguien. Sí, sí, tal cual, tal cual. Estas son de las pequeñas jugadas que pronto le encuentran la espalda a Edson Alvaro. Es que aquí no tiene mayor daño ni mucho menos, inclusive si hubiera sido un rematagol estaba muy lejano. Pero estas son las cosas, pequeños detalles que tendría que adecuar el equipo nacional. Que no le jueguen tanto la espalda o que no le ganen tanto la espalda al cuatro mexicano, que es el mejor futbolista de la cancha. Este, paso el teléfono de mi oculista. De hecho mañana tengo cita, 12.40. No, y no es broma, ¿eh? Yo también. Sí, te lo juro. Ya me lo pegó el doctor. Largo pelotazo. Bueno, como la gente ha pedido. ¿Qué? No, 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 no. Se vino. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Dicemos que esto tiene que ser para el Pachuca Puebla, para el Mazatlán Toluca, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Sí, listo. Nenecaxa. Nenecaxa. Nenecaxa, que va a recibir mis poderosas y gloriosas ángeles de la América, reanudando el torneo. Pues ahí se van dando un que vive, ¿no? No, 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 no. O este partido. Yo pongo al Puebla acá y estamos dando la campanada, ¿eh? ¿O no, señor Medrano? Estamos de acuerdo, señor Martino. Ojo, ¿eh? Ya vi al doctor de repente como que lo consideró muy gourmet esto, ¿no? Le estoy diciendo que el doctor anda en etapa de porrista. ¿Se está sensibilizando? Así me pasa. Entonces ya México al Mundial, todo muy feliz. Ya llegamos al Mundial y pim, pum, pam, pa' todos lados. Sacó 10 en el gol. Ya tienen las maletas listas para catar. En efecto, yo estaba aquí organizando su vuelo. Porque si tal, que si me voy, que si llego, que si por qué, tal, ¿no? De aquí al Ángel. Se me acaban las fechas, doctor. Totalmente acuerdo, sí. Espérese que viene Lozano. Lozano viene por la revincha personal, no terminan toqueteando de atrás, no hay falta. México-Brasil para la final. Ahí está Saguito, por supuesto. Estoy de acuerdo con él. Sí, sí, sí. Y México campeón del mundo, ¿cómo no? Es correcto, Luisito. Don David, una fiera, porque ya sabe quiénes van a catar, ya sabe quiénes son los 30 convocados, y luego si son 23 o son 26. También ya sabe los nombres. Una fiera, 10. Y la producción, bueno, cualquier cosa, cualquier cosa. La producción ya se tendría que quitar de aquí, sin dicho sea de paso. Son dos minutos lo que se agrega. El principal de calificar para el Mundial 20-26, ¿no? Entonces, obviamente, el proyecto ahí. Con la ventana, Saguito, de que con Kaká va a meter 16 equipos, entonces se vuelve y podrá estar ahí. Seguramente, ahí está. Y con lo mejor de todo es que ya no hay eliminatoria para México, estamos calificados. Así es. Una maravilla, Saguito. Evitando este tipo de competencias. O sea, ya no nos van a salir más canas. Bueno, sí nos van a salir, pero ya no es tan rápido. Tan rápido, no sé. Muy bien, ya no vamos a subir tanto del estómago. Ahora, pero tú no estás pegando desde hace mucho tiempo al tinte. ¿Qué te preocupa de la cara? Claro. Yo, al tinte, por favor. No, por favor. Doctora, resulta que no le pega el tinte para la cara. No, aparte no es ningún pecado, Saguito. No, 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 no. No, no, no. Es natural, ¿eh? Todo naturalito. Al caoba como José Erra, en su momento. A veces le pasaba un poquito de... A naranja, parecía naranja. Correcto, así es. Pero bueno, ahí está el capitán Angulo. Estos partidos son para disfrutar. ¿Está usted de acuerdo? Totalmente. Porque nosotros o los jugadores, dice usted. Yo creo que nosotros. Los jugadores yo no sé porque, pues bueno, hay muchos que están con una oportunidad grande y están nerviosos. Sí, sí, ansiosos. Si esto fuera la selección mayor, posiblemente sí sería para que disfruten un poco más o padezcan, pero nosotros es para gozar, para disfrutar. Sí, seguro. Aunque ese tipo de partidos... No empieces, Saguito. No, no. Abre de mal agüero. Doble filo porque muchos futbolistas, este... Ahí está mi portero, mi pollo. ...también pueden sufrir consecuencias muy negativas y agradables. Aquí está el tema. Vamos ya. Vamos a jugar. Ahí está el silbatazo por parte de Radix. Ha comenzado el encuentro en Orlando, en este campo sagrado para el doctor García. De este campo, de este pasto, sigue pagando las colegiaturas de sus hijos. Es una maravilla lo del doctor. Lo que le ha sacado de raja a esos dos goles en este estadio. Y lo peor es que yo estaba en la tribuna, insultando al doctor, pero también celebrando a la vez. Una cosa rarísima. Bueno, toca el balón el equipo de Guatemala. Oye, ustedes no han detectado... La verdad, veo mucho dinamismo en la selección, ¿eh? Una selección muy dinámica. O sea, ¿sigues? ¿También lo detectaste, Saguito? Lo veo muy ligero. No, 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 no. Muy ligero el equipo. Muy suelto. Tarde, tarde, pero lo detectó, mi chaguito. Un visor del Madrid es este, ¿eh? Muy bien, Saguito, ¿eh? Muy bien, me gustó, ¿verdad? Oscar Valdez no se pierda al campo defensivo. Toque para Aguirre. La recepción no es muy adecuada, por eso tiene que ir con el guardameta Acevedo. Veremos cuánto trabaja Acevedo. Este tipo de partidos inmortal, ¿cómo haces para no desconcentrarte si te llegan casi nada? Es estar bien concentrado. Eso, ahí está. Esa es la maravilla, esa es la facilidad. Por eso fue un gran dedo, doctor. Tal cual. Porque tiene las respuestas a todo y con facilidad y evidencia. Sí, simpleza. No se complica. Tal cual. Un dios, un dios. No quiere tampoco soltar la receta mágica, ¿no? O sea, porque dice, no, hay que estar concentrado. Y tú no haces para concentrarte si no te llegan nunca. Bueno, toca el equipo mexicano. No hay oportunidades que hay que aprovechar. No es fecha FIFA, lo que usted me diga. Son el tradicional, auténtico y original Monetour. Pero, pues de aquí a veces uno también empieza a mostrar algunas, digamos, actitudes, virtudes, ¿no? Que puedan llamar la atención del cuerpo. Porque todas las selecciones históricamente siempre, ¿no? Y llevan alguna sorpresa desde el gusto del entrenador. A veces incongruente y demás. Pero normalmente, ¿no? En las selecciones nacionales históricamente siempre hay un personaje que nadie tenía contemplado. Gusto, capricho, ¿verdad? Y cómo se ve casadito en los campeones de tres mundiales y sigue con la sangre en el ojo. Una cosa tristísima. ¿Por qué no dos nombres? Bueno, arrancando con todo. Viene Galindo. La selección características de los futbolistas mexicanos. Ha cerrado con ese rombo que me mencionas. Entonces, México ya le obligan a tratar de saltar. Son 21 y medio. No es nuestro compadre el Toluco. No es el Toluco. Ahora, el Toluco puso ejemplo, ¿eh? O sea, el Toluco... Ya dejó escuela, mi distinto. Sí, sí. Y aparte tú, como eres del Estado de México y tal, que luego andas prefiriendo ciertas cosas, ¿no? México es ganador en todos los terrenos. Es correcto. Muy bien. México arrasando en el mundo, doctor. ¿En qué momento no le ha quedado claro? Sí, sí, de acuerdo. ¿Está usted de acuerdo? Si usted un Toluco recalcitrante y ahora es francés, pues ya lo demás es lo de menos. O sea, el ejemplo lo puso usted. No quiero humillarlo. Deja francés. Parisino. No, doctor. ¿De qué me está hablando? Pasamos de la capital del Estado a la capital de Francia. ¿Qué es usted? No, no. De los vitrales. Y ahí van a recibir la final inglesa, para que les duela hasta el cogote, desgraciado. Sí, tiene usted toda la razón. De los vitrales a la luz. Pueden destrozar París y eso va a estar muy mal. Pero luego eso del Brexit se va a ver. Tal vez está tranquilo. Es cierto. Se lo van a decir. 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 Es una inspiración de Jorge Campos, doctor. Sí, sí. Sí, tal cosa. En este tipo de diseños de zarapes. Es donde Inmortal se... Los colores. Así es. Así es. Y así llegó. Con sus lentes esos llegaba ya a la Casa Club en revolución. A los Pumas. Sí, tal cual. ¡Sorfer! ¡Sorfer! Sí, hijo de su padre. Bien, Inmortal. Te ven nervioso, Inmortal. ¿Estás bien para el rato el partido de los Pumas? No, es el que nos interesa, doctor. ¿Pero qué va a hacer este...? Nada. ¿Este...? No, nada, no. Está en el partido. ¿Qué va a hacer, doctor? ¿No está? Algo voy a hacer. Algo tengo que hacer porque aquí en este partido no lo aguanto. Asma, Asma, Cumba. Este partido no lo aguanto. Mira nada más la chamaquiza. Miren, Inmortal. Ahí está. Ahí está. Este sí sabe. No, él no sabe. Fue su papá. Ah, fue su papá. Sí, no, él no tiene idea quién era el muerto del Inmortal, pero sí. Y lo usas. Sí, señor. Y a fuerza. Y luego esos ingleses, ¿cómo lucraron con tu diseño? Porque no lo querían, ¿eh? No lo querían. Estos muchachos de Inglaterra no lo querían, doctor. Y de pronto, oye, después ya nos puedes. ¿Podemos ser de licencia o no, Manuel? Tipos sobrios, todos solemnes. ¿Por qué no pones los goles del doctor otra vez? Los quiero ver. Claro, exactamente. Luego hubieras visto... Toda la jugada podemos ponerla. Ahora, luego esta marca deportiva se soltó el pelo, doctor, y a Siman ya lo disfrazaban tipo inmortal. Sí, 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 sí. De hecho, que pongan el partido, va a estar más emocionante que este. Exacto. El juego está dinámico, es la palabra que estamos manejando hoy, por la velocidad con la que tratan de desarrollar el juego colectivo ambos equipos. Con transiciones. Ahí está, con transiciones. Bien, Montal, me gustó eso. Otro detallito, otra pintura que estás dejando en esta transmisión. En el momento de... Y ahí es donde México ha padecido, tanto en la selección mayor como en esta. No hay extremos que profundicen o que encaren y busquen funcionar el centro delantero. Un especialista en la materia, cómo volaba, Saguito. Cómo volaba, Saguito. No sé, sabe, sabe mucho, sabe mucho. A la dereita le costaba, pero por la izquierda eran surcos y surcos. Era un arado lo que hacía, Saguito. Era como si estuviéramos en el campo viendo cómo se siembra. Una cosa espectacular. Las mejores paredes se construyen con aplanado uniblock, ya que repella, aplana y sella en un solo paso, inmortal. Impresionantemente inmortal. Uniblock simplifica la construcción. Estoy un poco molesto con el tema de que, doctor, por ejemplo, de pronto le dan este momento de bondades en donde empieza a subir publicidades en sus redes sociales que ya no están dentro del contrato, pero que le gusta para tratar de mantener vigente la marca. Y de pronto, Saguito se mete a discutir y empieza a poner la competencia, doctor, en los comentarios. No entendí nada. Uno tiene que defender siempre la libertad de expresión. Esa pena que te agarre yo, de Saguito, ahí en el cuchitrí, te te dé dos o tres sopapos, pero en libertad de expresión. Es que nosotros estamos muy adelantados. Lo tuyo fue hace 10 años. Si vieron la publicidad estática en Orlando, allá aparece papá y no, o sea, los dos papás. Son los hijos menores. Ahí estamos. Bueno, aquí estamos. Está el guardameta Ochoa que tampoco ha debutado, el joven Jordan Carrillo. No tiene tantas alternativas el día de hoy, Taylor, señor Martinoli, como para moverle al equipo. Hay que recordar que ya se terminó la etapa de vacaciones, doctor. La semana santa y semana de Pascua, sí, sí. Pero habrá algún milagro, para hacer que haya algún milagro. No sé, porque ahí veíamos a Jesucristo un poquito sacudidón. O sea, no estaba tan contento. No estaba tan inspirado, necesito. Ahí está, mira, diciendo. O sea, que regrese la semana de Pascua y hoy, sábado de gloria y demás cuestiones, porque esto no está jalando. Esto no está jalando, ¿eh? Son 39, baja la bola. Yo creo que se quedó ahí desde que metió el doctor, ¿no? Y ya no, ya, o sea, quedó ahí mucho tiempo. Parte inmobiliario, dices tú. La verdad, un fenómeno. Y aparte está con chaleco, es un dios. ¿Cómo, cómo? Y de punto de cruz. De túnica y todo, sí, sí, sí. No, 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 una figura hay que aguantar. Hay que aguantar como los hombres, este tipo de clima, con ese tipo de chaleco de chambrita tremendo. Bueno, arrancando. Se queda en el vestidor y el debut de Arturo, el Palermo Ortiz, en la saga central de la selección mexicana. Bueno, ahí está Ortiz, uno de los favoritos del doctor García, al cual le ha seguido toda su trayectoria. Hoy juega con el 22. Se lo ganamos a Escaloni, güey. ¿De qué me estás hablando? Aquí está Ortiz. Son 45 minutos arrancando la parte complementaria. Pues, suerte para él. Inmortal, ¿cómo ves a Acevedo para el segundo tiempo? Pues, no lo he visto, ni lo voy a ver. Yo creo que ni van a llegar. La verdad, yo ya me voy. No te va. Tranquilo, Inmortal, todavía falta un tiempo. Bueno. Es tan ansioso. Ahorita vengo. Ahorita vengo. Es correcto. Ahorita vengo. Está bien, Inmortal. No, ya te escuchamos. Bueno, la va sacando desde el fondo. Descendeja, línea final, tiempo y espacio. Le puede entrar Álvarez. Toma su centro muy floquito desde el fondo del guardameta Hagen. Después de este centro, voy a tener que meterme mi nuevo Bacardí Mango Chile. Un ron de Bacardí con el sabor tropical del mango, Saguito. Acompañado de un toque picocito de chile. Evite el exceso nuevo Bacardí Mango Chile, mi Saguito. Te voy a acompañar, Luisito. Voy bien. Urge. Urge urgentemente, Luisito. Estamos meternos como 17 shots para soportar estos últimos 30 y largos minutos. Oiga, señor Medrano, no entiendo qué tenía que ver el centro con todo esto. El doctor trae ganas de meterse una lipuza y Martino Villa aprovechó el pretexto. Ah, ya, con razón. Sí, sí, porque nomás está buscando un pretexto. Sí, sí, tiene que estar toda la ron... No, el centro está muy feo. No, la verdad, el saque de banda no me gustó. Bien, doctor. Todo bienvenido. O sea, para cualquier cosa. Buscando el espacio. Muy bien. Un tipo, un visionario. La pinta, la pinta. Otra vez, perdiendo un tiempo. Y luego saliendo victorioso. Pelota por el costado. De pronto que el rival es mejor que tú. Echarse un poquito para atrás y soportar el vendaval, que en esa parte está, me parece, el equipo guatemalteco. O sea, voy a intentar defenderse en la pelota porque en este momento no me puedo hacer. Ahí está Don David. Mira la cara de ese amigo de Somedrán. Es un partido amistoso, Don David. Es contra Guatemala y es el equipo Viz. Tampoco se me preocupe tanto, Don David. Estamos de acuerdo. Estamos, no, estoy preocupado porque acá traemos algunos problemas con los cables. Ya se imaginará, doctor, un estadio viejo como este. El Piojo Alvarado es metido, ¿no? No es un tema ni siquiera consciente, es un tema inconsciente que necesita trabajo y trabajo para erradicar ese tipo de cosas. Es una pena porque estos son jóvenes sumamente jóvenes como para que empiecen a atascarse, digamos, en estas malas costumbres. Terrible. No se enoje, doctor. No, no, ese es hijo Mati, es 23 años. Tranquilo, doctor, tranquilo. Ya mandaron llamar a Marcelo Flores para que se relaje, doctor. Ya, y ahorita vas a ver cómo explota el estadio. Aparte, el doctor hoy trajo otra vez a Mariano, su hijo. Está su hijo presente, doctor, tranquilo. Esto es como con Gonzalo. Te están viendo tus hijos ya, doctor. Con Gonzalo, te están viendo tus hijos. Sí, sí, sí. Por eso Aguito no trae a los filhos. No, no, no. Porque luego también se pone loco, chon. Sí. Para que no lo vean. Pero está bien, qué bueno que Mariano vino. Muy bien, Mariano es el disparo de larga distancia. Donde el dominio era claro. Aquí vemos nuestro patrón. No, Luisito, tú que dominas bien. Es que jugaron, este es John Ram, el español, jugaron el proam con el patrón. Ajá, así es. Y se echaron la tostada de ceviche. La tostada de ceviche, se ve rica, ¿eh, Luisito? Sí, de acuerdo al patrón, dice que lo mejor fue a media mañana echarse la tostada de ceviche que se veía fantástica con John Ram. Muy bien. Y que iban, aparte, en menos siete. Ah, sí, entonces. Con el torno seguro lo ganan. Sí, seguro. Ah, sí, lo ganan, lo ganan, lo ganan. Está bueno, Ram, lo jugó este, doctor, porque usted es muy mal perdedor. John Ram y John Salinas ganan porque ganan. O sea, ¿de qué me estás hablando? Y tenemos, por supuesto, el México, en Advidanta. Se jugó abajo, Olivas, y después, bueno, hicieron el dos por uno. ¿Dónde está el inmortal, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿A dónde va el inmortal? ¿El motos? ¿Se va a ir el moto? No tengo ni idea, doctor. ¿Por qué trae el casco ese muchacho? ¿Por el moto? Ah, caray. ¿Y Villavilla es el que va a piloto? No, no, no. Si fuera Villavilla. No, 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 por favor. Ah, muy bien. Es el otro profesional del canal. ¿Y en una itálica, aparte, se va? Por supuesto. Estaba muy nervioso, inmortal, pero ya va viajando. ¿Quién sabe en dónde lo encontraremos? Es que seguro va a llegar, va a llegar. Seguro. Y te digo una cosa, posiblemente la historia la conozcamos en protagonistas. No me digas. Sí, señor. ¿Nos vamos a quedar? Usted sí, claro. ¿Y usted? ¿No también? ¿Y usted, Zaguito? También. Muy bien. Zaguito, está en caliente, Púterle. Prácticamente que se te olvide hacer muchas cosas, pero ahí sigue. Ah, caray. ¿Dónde está el inmortal, doctor? Conozco este estadio. Ese es donde Zaguito sucumbió. No, no, no. En la final 90-91. Es su universitaria. Se fue a ver a los Pumas. Se fue a ver a los Pumas. O sea, nos abandonó por ver a los Pumas. Es su alma mater. ¿Van a jugar algo los Pumas? La fiesta de la Conca Champions. Zaguito, ¿tú, América, qué va a jugar? ¿Contra quién va a jugar? ¿A mi tanto contra quién? Mis Pumas contra el Seattle Sounders. Venía como Daft Punk. Venía así, sí. Sí, sí. ¿Tú crees este de acá? De busca electrónica. Zaguito. No, muy bien, ¿eh? Menos 15. Jorgito Campos se lleva el castigo supremo, doctor, e histórico. Una ausencia no justificada. Abandonó el barco. Abandonando el barco de la selección. Y luego nos quejamos de que no apoyan los equipos a la selección. Inmortal no apoyó y se fue a ver a Fulcóbal. Le ganó el corazón, doctor, no se vale. Si todo el mundo pide permiso, ¿por qué el Inmortal le va a pedir permiso para estar pocos minutos en la cancha? Ni usted que cogea del mismo pie que el Inmortal ha hecho semejantes situaciones. Tal, tal cual, tal cual. Caray, no se vale. Pero, pero, ¿y qué puede hacer allá? ¡Ay, Yogo! ¡Ay, Yogo! ¡Ay, Yogo! ¡Ah, muy bien! ¡Con Cacafi! ¡Muy bien! ¡Claro, Zaguito! Pero, ¿el América no llegó? Pero no, pero ya no juega a Campos, ¿o qué? ¿Qué tiene? Y aparte está Talavera. Está Talavera. O sea, ¿qué? ¿Va a jugar Jorge o qué? No sé, habrá que ver la historia del por qué se escapó. Es de veterano, del juego. A ver, siempre Inmortal tiene un as bajo la manga y va por interés. Ah, ok. No va por convicción. Ok, ok. Algo más tiene que haber motivado Inmortal para ir a este estadio a ver la final de los Pumas. No puede ser nada más porque se le antojó. ¿Tiene miedo, Luisito, de esa final o no? Ah, Zaguito, caminando, dirá la vuelve. AT&T es un resultado que firma cualquier día. ¿Se va a Las Vegas, doctor? ¿Va a ver la pelea del Canelo? Ya que usted tiene ya muchas migas. No, yo quiero pensar, quiero pensar. ¿Pasa ahí, Josebas también va? No, 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 yo no soy de ese grupo tan selecto del Canelo. José conoce uno de los íntimos amigos de Canelo que es, doctor, y usted podría ir. El problema con el boxeo Azteca Team es que viajan como 25. Zaguito es como el tema del gol. Ah, sí. Fueron 45 que hubiera el gol, pusieron a 3 por hoyo. O sea, 18 años, a 3 por hoyo. Uno no puede descubrir todo el torneo, pero aquí es 3 por hoyo. Ahora, doctor, donde comen 25, comen 25. Eso es que ni con 27 mil, por eso. Entonces, yo creo que usted tendría que animarse y llevar a Zaguito. Sí, usted. Zaguito tiene que ir a una gran función. Usted es más de las begoñas que yo. O sea, me parece que va más para ellos. Usted es más de las begoñas que yo. No lo sé, porque yo lo vi que usted estaba anunciando torrenos de golf en Las Vegas. ¿De qué me está hablando? Se me está cayendo porque tenemos la final, maldita. Pero bueno, con razón. Tenemos el México Open a Vidanta, hablando puntualmente de golf y el Canelo. Abril 30, el primero de mayo, por AMAS, las dos rondas finales, que serán sábado y domingo, ahí desde Vidanta, desde Portugal. Qué envidia, qué envidia poder ser parte de ese círculo del Canelo. Por supuesto. Del primer círculo. Del primer círculo. Y no ir a una pelea del Canelo. Ese es un desdén gacho. Eso le podría costar la amistad ahí. Sí, la verdad. No quiero meter cizaña, pero eso podría costar. Coincido contigo. Ojalá el Canelo no esté viviendo ahorita, seguramente. A eso tengo a mi jefe Vargas, que cualquier aspereza me la va a llevar ahí. Ahora, doctor, de última, pues se vaya a ver a Katy Perry, si no quiere ver la pelea, y va ahí al César. Sí, sí, sí. Y ya. Una buena cena. Se van los shows, se van los shows, a estos de Montreal, que hay varios, en varios casinos. Usted, haga lo que usted quiera. Bueno, va al Oki si quiere. En fin. Bueno, se acabó el partido. ¿Alguna pista se ha ido? Yo creo que lo que todos ya saben, ¿no? El famoso tema del Chicharito Hernández. Yo creo que hay una apertura, exactamente. Sí, nos había adelantado. ¿Ya te va más tranquilo? Esa apertura, sí, la verdad, sí, ya siento que finalmente se va a hacer justicia en el fútbol. Entonces... O sea, porque ha hablado por teléfono y ya se va a hacer justicia. ¿Cómo se sabe? No, no, porque el Chicharito, nuestro Chichabol, o sea, finalmente yo creo que va nuevamente a tener una oportunidad en la selección, siendo el delantero más contundente. ¿Es lo que te dijo el Tata o es lo que tú consideras que va a pasar? Fue lo que me dijo el Tata, entonces él está consciente de que el Chicharito... Esa no está en la pide nadie, ¿eh? Sí, sí. Luego el Chicharito es más mentiroso que la una, pero bueno, ya es que es otro asunto. No, ya habría... Pero digo que sí, que las puertas están abiertas, que va a haber diálogo, que ya... Bueno, porque Don David Medrano y Guerrero, que también estaban en esa comida, que aparte... Tú me extrañas porque fueron a comer con Luis, Atorrado y Martino, y no le expresaron ni al utilero. O sea, no pueden hablar ni con el utilero, pero no decía Don David, sí, hablaron, pero está atrás, dijo Don David, que hay 14 delanteros, es más, Zahito, tú estás primero que Hernández, me parece. Es que junto coincidimos ahí por la zona del baño y ahí le pregunté bien y ya Don David y Guerrero es correcto. ¿Lo agarraste haciendo del 2, Zahito? Sí, ahí me dio, hay otra versión, entonces por eso no sabe ni Don David ni Warrior, la verdadera historia. Hay que preguntarle al Warrior si sabe alguna noticia adicional porque tú ya estás dando por hecho, Warrior, ya estás dando por hecho que va a ser convocado. El señor Medrano y su servidor lo estamos volteando a ver aquí como diciendo en qué momento entonces le habrá dicho Martino esa información a Zahit. Zahit tiene otros datos, el Garoto tiene otros datos porque todo apunta a que Javier Hernández no va a ir a la Copa del Mundo. Así es, a menos que en ese baño haya pasado algo y se haya secreteado, algo pasó. Yo le creo más hasta aquí, ustedes venden mucho humo. Bueno, pues luego en los baños pasan muchas cosas, eso es cierto también, pero bueno, espero que alguna vertiente saldrá, ¿no? Que viene de ganar la Copa del Rey, que es uno de los jugadores internacionalmente hablando más importantes en la historia del fútbol mexicano. Y en ese aspecto, pues evidentemente habrá que... Ahí está, ahí está. Qué toma maravillosa. En cualquier momento le cae la policía. ¿Cómo lo es esto? Un huipil terrible, esa es la cosa. La mejor cena que he visto. Muy bien, me gustó. Y ahí sigue. Ahí sigue. La verdad, vamos a ver. Llega y la van a sacar. Una cosa espectacular ese señor. Bueno, escuchamos en un monumental estadio, ¿no? Que es capaz de darte cualquier cantidad de facilidades y de negocio por encima a veces de la pelota. Estará y existirá por encima a veces. Por siempre, doctor. No le ponga a veces. A veces la pelota flota y luego se hunde, luego flota, luego se hunde, luego flota. No, no, la conexión es económica absoluta. Lo demás les importa. No, yo que andaba de romántico. No, es que usted es demasiado romántico. Quítese eso, doctor. Siempre me quise llamar Limanuel. Ahí está, Limanuel Sola, asistente número dos. En corto le salió con poca precisión a la zona de Beltrán. Ujelumba arranca y sigue Ujelumba. Y le terminan sacando la bola. Aguirre será de manos en primer corto de campo. Me gusta mucho. ¿Cómo dice la pelota del 21, no? ¿Te gustó? ¿Cómo es? Ujelumba. O sea, como los Lumpalumpa, esto de la fábrica de chocolate, ¿no? A mí me parece un dios, Ujelumba. Al rato me avisas, Warrior, cuánto está la ficha. Porque Cholizo Power está, en este momento, desenvainado con el refuerzo del plantel. Pero solo contrata gente de León. Bueno, uno nunca sabe. Estos también juegan de verde. Se confunden. La va tocando tibiamente uno que va y viene, que es Deserts, junto con Iguaví. Largo trazo. Le carga la mano a mi cuate Ujelumba. Llegó Aguirre, clara centro. Desde el fondo, primero participa Aguasiem. Y Ujelumba la manda a correr. Mira, Aguasiem le dice, vamos, Ujelumba, eres un dios. Ocho y medio. Se le complicó un poquito a Ujelumba, ¿verdad? ¿Cómo lo decían? Se hizo bolas con el dominio, mi querido. Hasta el momento. Te metas con los Ujelumbis. Hasta el momento. Hasta el momento. Gallardo no hizo la recepción adecuada porque la idea era bastante buena. Luego clava un centro. Ahí está Ujelumba. Sacando con la cabeza. Y el que ya arranca desde esta zona es Deserts. El 9, todo lo que ganó lo termina retrocediendo. ¡Ujelumba! Pisoteando la bola y arrancando con fiereza. Y a ver quién lo sostiene. Y sigue Ujelumba. Y pisotea y arranca. Un dios. Y luego toca hacia adelante de forma espectacular para Iguaví. Agárrense todos, doctor, porque Ujelumba puede ser la diferencia en este partido. Centrales de Nigeria no se mueve, no sale de su zona. Y eso posibilita. Ya había mandado un centro que lo has mencionado. De buena forma. Y ahora hasta de media manera circunstancial. Pero demostrando ese intuito. Ese instinto de goleador por su disciplina tiene un primer problema. ¿Ese que es el guito? ¿Ese que dijiste intuito? ¿Es un tuito o qué es esa foto? Es un tuit con instinto. Es un tuit con instinto. Es una mezcla de los dos. Intinto goleador. O sea, es como un trending topic. Pero que tiene gol. Sí, tiene gol. Exactamente. O sea, porque ya estuvo que te está reventando y tú no lo estás reventando. Es la verdad. Es que he dejado pasar. Esto me pareció imposible dejar. Esto no pude. Esto le cito. Solamente sonreído, pero qué bueno que te lo retomó. Si no la digo seguí, te exploto. Perdón, mi querido. Ahí está. Ahí está. No hay fuera de lugar. Y muy bien. Con el intuito. Sí. Intacto. Intacto. Todavía le dan las piernas para llegar a esta zona y meter una tijera tipo Zaguito contra Perú. Nada más que Zaguito se cayó. Acá con toda la intención se lanzó. Guardado. Se va y trata de encarar siempre. Ahora clava un centro de Sersno. Ojo con Ugelumba. Que se prenden ahora. Así las alarmas. Ugelumba. Maga puede ir hacia afuera. Aguanta ahora. Mete bicicleta. Sigue línea final. Clava un centro. El segundo palo. Se la baja con el pecho como los dioses Gallardo al guardameta Cota. Sí, pero lo de Simon parece como muy rupestre. Pero lo que no parece rupestre es que el tipo está llegando ya a esa zona. O sea, Simon encuentra ya la pelota en la zona preocupante del equipo nacional. Cosa que en los primeros minutos no sucedía. Regístate en Caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para el triunfo de México frente a Nigeria es de menos 500. Apuestas tus 400. Caballadas 480 pesos. Caliente.mx. Más acción. Más diversión. Tu Ugelumba. Es el mejor. Es el mejor. Lo conozco. El mejor. Lo conozco, la verdad. Muy bien. Es el motor está convencido. O sea, porque tiene un centro a segundo post. No, no. Ugelumba. Cuando encara, toca con las dos piernas. Hace disciplina. Bicicleta. Ya la pisó. Pisa línea. Pues que lo pongan de 10 en el lateral izquierdo. Algo está malo en situación. Defiende. Hace todo. No, 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 no. Seguro todo esto se lo aprendió el Bullitt. No cuando compartieron ahí espacio. Eso no, mi guarrio. Ugelumba. Se equivocó con las manos. Llegó. Ganó. Piden penal, piden penal. Saní había ganado. Wario lo anticipó con la suela. Anticipó. Y luego hizo un drama importante. Pero parece que lo recibieron, ¿no? Sí, sí, sí. De inmediato va con el silbante. Le dijo de todo. Aguirre llegó. Hizo aparentemente el contacto. Me parece que sí. Pues me parece que sí, si había algo, no lo sé. ¿Cómo? Es un penal, ¿no? O sea, terrible. Del tamaño del stans. No, no, no. De la pantalla. De la pantalla. De la pantalla que dice este tanto. El Algón, sí. Ahí llega tarde, ¿no? sani gana la pelota y le meten casi le borra la palomita y el número 7 que está en el pecho vamos a ir al bar no guarrior no no hay manuel aparte el molotur tiene este tipo de bondades esto juega todo para la antigua esta tecnología solamente vino a hacer más cancino el juego que viene y le dice no me vengas a reclamar casi le casi le revienta el pecho no no perdí el oxígeno con la patada que me dieron pero está el portugués porque no la reviso pero todo para méxico igual para torres sabemos que los boricuas que mencionamos son ultra recalcitrante fanáticos seguidores y figuras estrellas y dioses del béisbol que no estaba en zona de strike la pelota viene para gallana y facilitó el juego defensivo que hasta ahora se comporta muy bien pulso por метra y que se perciende un frago de pones a su parada peter un empame de centro del golf es de un minuto pero en un momento en un momento y terminó en cinco años el gol de ben4 a la marcha arrancó 30 metros dentro de zurda la puso el segundo palo gol e itinti cinco que innovación con propósito Warrior, BM apartando a UG Lumba, dile que en Toluca la va a pasar como los dioses esa vuelta, perfecto para Gallardo puede ser para México, el centro el remate madre mía de todos, mira Econ Econ metió un golazo, tremendo gol, gol 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 de México gol en quien, T5, que innovación con Profundito, que definición de confín, dijo, así son le entró con todo un fierrazo contundente para liquidar y romper la red a la mitad por el palo de la derecha le pegó con la espinillera es una cosa increíble, pero esto es lo que hace bien Gallardo Gallardo es mucho mejor haciendo esto que defendiendo o sea, le pegó realmente casi con la rótula pero bueno, Gallardo lava su error nos vuelve a manifestar que es mucho mejor ofendiendo que defendiendo y y Econ, pues también para el Toluca con Ugelumba el Toluca se estuvo el Toluca viene de años como Econ espérense, no, no, queremos modificar esta dinámica Zanguito y Wobi a rato escuchamos al hombre que maneja el sindicato en defensa de todos los porteros mexicanos sabidos y por haber Jorge Campos el inmortal para que nos platique un poco acerca del gol de Nigeria Ugelumba Ugelumba es la figura del juego se va preparando Zanguito Zanguito empezó a poner los ojos cuadrados y Wobi que es el de Leverton o sea, parece Ugelumba el de Leverton ahí está remate directo a portería se salva de esta insinuación el cuadro de Nigeria Ugelumba hace el lateral la dejó con Ayodele Acá la terminó perdiendo Ayodele se marcó lo veo cachetón gran saque de banda solo levantó bien este güey que bien ya se lo saque mire doctor si los jugadores mexicanos no van a hablar tampoco me va a hablar Ugelumba pero por lo menos de alguien tengo que hablar más o menos bien ¿está de acuerdo? de acuerdo le quedan 30 minutos acá viene el dios Ugelumba tocando la bola en cortito gracias repella no repela la perdió Pizarro Pizarro sigue sin aprovechar las oportunidades infinitas que le entregan tuve un buen primer tiempo junto con Alvarado pero aquí estamos hablando de la gente está haciendo no, no, no la verdad que ya me he olvidado no, no ha tocado ya estás con ese espíritu no, así fue mucho el partido ya vienes muy blandente últimamente esto del golf como que te está haciendo más suavecito ¿no? la verdad también 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 tocó la pelota como 35 ¿cuántas veces la hizo bien? ¿y cuántas para adelante? 32 ¿cómo? ¿qué partido viste? ¿qué onda le estás viendo? esto es como la producción ¿y ya estás igual? requítate caliente Pizarro aunque al doctor le gustó muchísimo es con quien más diálogo estableció el Tata con Pizarro y regaños y al doctor le gustó se va también Pizarro bueno pues es una pena que el doctor no puede seguir aplaudiendo a Pizarro pero bueno te metió unas putiertas para que sigas con la mata dando como foca ya eres un aplaudidor profesional ya eres un aplaudidor profesional ¿está bien? ¿está bien doctor? qué bueno veremos ahora ¿a quién más? ¿a quién más? ¿con quién más es? ¿condescendiente el doctor ahora? los pompones sí, sí, claro ahí viene Henry también ¿no? el doctor ya viene preparado calentando las manos el doctor son 66 minutos estamos hablando de jugadores que se están ganando un lugar para el mundial doctor no para el moletour de Copa Oro o sea sí le pido un poco más de que le van de la vara de rigor sí, por favor prometo prometo Zajito échanos la mano sí, sí no, no también el sitio ya dijiste ya se ha sensibilizado de más el sitio ya está en una etapa importante de su vida que ya desde que le hace conversaciones motivacionales a los equipos ya está no, pues ya no los puedo criticar no, está muy bien el doctor anda de un equipo para acá para allá no, no, no robando robando vendiendo humo ya es nuestro Judas el doctor así de ese nivel ya está bueno Henry a punto de ingresar largo pelotas otra vez como Calvarado quiere en este segundo lapso un par de arranques en esta zona del campo lo cerró Ugelumba adición dos por uno tiene todo para descariñoso Ugelumba lo tiene todo marca, centra y aparte es buena onda esto lo quiero para mi casa no para el cruca lo quiero de amigo lo quiero de esposo eso de esposo está viendo que me gusta me gusta esa situación va tocando la bola en esta zona de la cancha selección y por eso se la han jugado es uno de los cambios más rutilantes que está presentando el equipo uruguayo al cual evidentemente yo no tengo hijos y a Jorge Campos le apestan las patas eso es más verdad que el otro le apestan las patas como no le gusta el escudo de la América el pueblo está mejor que el que tiene opina con el hashtag fútbol en tus manos telcel el mejor uruguayo de la historia en seguida para ti Francesco para usted doctor el que se den oa este al marcar dame nombre allí yo voy a los dos como estoy bien soy viejo a mí usted me preguntó yo dije pero te pregunto a ti y luego tú le estás preguntando es que sí es que no lo tenía claro Gilla Gilla le hiciste exactamente muy bien se cayó marcanal bueno todo Brasil todo Brasil bueno atendiendo la pelota en esta zona de las veces bueno mientras tanto Pelistri un arranque de él levantó el partido lo demás es bastante científico el juego muy apretado movimiento entonces que desarrollan para Olivera Olivera tiene a cuatro en el área clava el centro mira la recepción madre santa vecino mira vecino con un vecino así para qué quieres enemigos doctor madre mía la recepción dirigida que estaba armando y girando y demás yo la verdad eso no puede ser yo solamente lo digo para los esquisitos no 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 sí sí te entiendo exactamente pero no es favo ahí es una jugada de reacción rápida este por supuesto mete el brazo pero es reacción del Toluca chorizo favo el presente auxiliar técnico Rodríguez chorizo favo el señor Martinoli hasta me emocioné ese que las tiraba lo sentí lo sentí no las tiraba ahí a este no al levado de Toluca a los pelotas ¿de qué me hablas? oigan hemos tenido uruguayos Vicente Sánchez Héctor Hugo Ewing Walter Gassire esto de lo más este sí más medial Rodríguez seleccionado por eso como para que aplaudas a ¿no? ten chachos Rodríguez juega al lado de Montero no más eran los centros de Uruguay empezó casi llora ahorita ¿ustedes qué van a saber del fútbol uruguayo? paremos la mano el doctor no sabe ni los nombres de los uruguayos Rodríguez es uno de los futuros más exquisitos de la historia Wilson Granolá no no vamos bien paremos la mano maldita o sea ya cualquiera es auxiliar en estas copas del mundo la pelota que luego va cualquier entrenador de la copa del mundo seguro tengo varios ejemplos en eso sí pero al final fueron errores puntuales de los uruguayos mira ahí está el el parente de George Fields el inmortal mira nomás ya ya vamos entre la caída ya lo que quedó de Jorge Campos mamita querida o sea parece que ya perdimos el partido yo creo que sí eso es un tema y aquí la bronca para México es exprime un poquito a Olivera presiona a México Valverde se le vino la noche Gutiérrez toca por esta zona del campo ya se calentó Olivera empezó a insultar a todos va a ver este natas ahora no va a ser nata y con chocolate y pan dulce sí 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 vamos a cenar pan dulce aquí nos hacemos enojar sí y sigue y sigue y grita como loco y sigue insiste y Cavani también fue y le dijo a Sánchez pues ya escuchaste va la pelota larga pero se nota tranquilo fíjate Marti que da la impresión de que los paró invertidos Gerardo el Tata Martino porque Herrera lo mete de doble 5 para que trabaje al lado de Edson y al que pone a jugar atrás del 9 es al Nene Beltrán que es el que está más cerca de Raúl Jiménez esa fue la infracción de Sánchez veamos a la gente pues un poco triste por la situación yo no sé si por el partido o por lo que pagaron por estar en esa fila y lo que están entregando el de espectáculo para sus intereses a lo que me refiero de la cruz Beltrán trataba de cerrarlo aparece Valverde los goles de Uruguay ah no si si pero el señor quiero entender que le gustaría que México por lo menos tuviera un gol a favor como mínimo se dio la vuelta y acabar del otro lado así está Jorjito Campos es el hermano su inmortalidad doctor la máscara esa no te la conocía parece Richard Nixon muy bien te acuerdas la película donde saltaban el banco doctor hay con Keanu Reeves así y volteando para cualquier lado el inmortal el planchazo que mete de calavera pero si los errores puntuales en las equivocaciones al momento de la media cancha donde no puede salir Valverde como que le dijo vamos a hacerlo serio papá yo clavaba el 4 caminando échale ganas neta Gorriaral párate lo peluceo gacho vio gacho al 10 uruguayo si el 10 si si bueno juega en México quiso lucirse quiso hacer un un golazo de antología de sus amores y el que todo el mundo quiere es Javier el chicharito Hernández don David no vio el gráfico del chicharito Hernández este es el máximo goleador en la historia ese es el que la gente quiere don David Martor Martinolli doctor García saguito inmortal por favor al que se enojen muchachos abrazo para ambos tribuneros como siempre Villavilla ahí está Jorge Campos el inmortal inmortal como ves al inmortal de la tribuna bien comido bien comido la original la que estás vendiendo la que estás vendiendo en internet de forma carísima todos los nuestros lo queremos eso sí lo queremos yo no sé si es más lamentable lo de Jorge Campos aquí de Chicago Illinois o el tribunero es asqueroso como dices por qué no se va a la otra televisora que hay sin todos porristas por qué no te largas al otro lado Villavilla la jornada empezó temprano usted también es tribunero porque no está criticando de la misma forma como lo hacía Hernández a Jiménez y Jiménez también falla igual y saguito no está criticando al Tata Martino ni pide cabezas como se pedían en otros lados pero bueno listo aquí está el penal este juez es una cosa de cinco goles me entiendo si es cuadra que si algo maneja para contrarrestar eso es una dinámica en momentos cuando lo deciden bastante voraz y entonces un equipo rápido pero muy rápido el ecuator mira, mira a Borges ah, que lo hay a ver el árbitro ya es un ridículo no, es un malito ridículo por parte de un patrocinio que imagino seguramente está ahí aparte es un un histórico ya pasó un tipazo no, es cierto pero ya luego se ofenden todos tranquilos sí, no es solamente cagado la verdad a él doctor o sea, estábamos tranquilos no es para que tampoco pasen de un lado al otro ah, pues le mandamos besos al Jaret al buen Jaret los que hablan los ojos que parece ya no paseaste con los que hablan los ojos oye, en otro lugar te sacan la roja copa del mundo pin minuto 25 te quedas con 10 y entonces no, hasta acá los remos estas son las cosas que a veces uno no comprende ya se está empezando a calentar el dolor no, no y eso que en 15 minutos por un momento pensé que éramos la Holanda del 94 según el comentario del doctor la Holanda que arrastró a tu candidato campeón del mundo Bélgica pum le metió los 4 muerto ahí en Bruselas espérese espérese no está viendo que todavía tenemos chance oye, al México lo que le conviene es que ya no haya partidos amistosos y que ya nomás espera el debut contra Polunas la verdad arranca hace responsable porque Antuna te deja dentro del área y no tiene opción Antuna de ganarle la posición arboleda no hay forma alguna que le pueda ganar la posición es remata portería hace responsable de esta situación tocas pocas veces la pelota porque es la realidad para los delanteros es cuando tienes este chance se vega se a Alexis vega esto en cualquier otro lugar el tipo va y remata portería cruzado y aquí es China a ver si Antuna le gana la espalda arboleda salvo que lo haya en avión no hay maldita manera que le puedas ganar si está 40 metros atrás de ti cuando descarga la pelota si de por si no llega a meter al área doctor claro y cuando está en el área no quieren tirar mucha cáscara no lo resulta es que el defensa venía en la extinta ecuatoriana de aviación doctor y él sí se subió al avión nivel imposible que llegara Vega por más que se montara en un venía en un Cessna sí, sí pero los últimos de México trata de sorprender a la defensiva ecuatoriana pero me gusta el partido señor Medrano porque estamos poco a poco reencontrando a ese doctor ácido perverso macabro sí, sí ¿no? puede ser lo más importante del partido que recuperamos al doctor totalmente de acuerdo ya dejó las amistades de lado malditas las amistades del doctor que no le sirven para nada falsa sociedad y al final de cuentas doctor qué bueno que esto está de vuelta criticando a medio mundo eso me gusta me llena es el mundo del golf cada vez que cerca la copa del mundo lo empiezo a poner un poco bien doctor eso para eso para eso nos gusta para eso está aquí muy bien el esférico lo tiene frente del film museum y al lado de el acuario cuántas veces el doctor García no echó el rostro por Chicago como si fuera un magnate una cosa espectacular una ciudad verdaderamente fantástica doctor sí, cuando cuando viajábamos hace como 200 años sí, fascinante pero ahora va a llegar a su casa en 10 minutos doctor no, no, no cual sagrado no todo se puede en esta vida me encanta Chicago pero prefiero llegar en 10 minutos a mi casa totalmente es lo mejor no, no por supuesto para que le estamos colgando sí, sí estamos bien es correcto le siento don David cambios que daría la impresión cerró mejor el primer lapso aquí está el señor Ortiz como dictaminaba uno de los ídolos de Vega y de Antus esto nos genera felicidad pues aquí va a llevarlo al mundial como tal todos el staff de la selección nacional viajan don David el staff este de la selección nacional viajan como 45 viajan más staff que jugadores que no vaya Ortiz con su sombrero yo creo que se yo creo que se quedó corto doctor ahora con esta convocatoria de 38 el staff son como 70 y aparte esta parte que ahora ya llevamos hasta inductores del sueño o sea ya tenemos cualquier cosa una cosa sí señor sí señor dios santo dios santo cómo han cambiado las épocas no no porque inmortal él metió a Alejandro Fernández en la presentación del seleccionado mexicano también y así les fue te acuerdas inmortal yo no lo metí te acuerdas inmortal qué bonitos conciertos allá en Gottingen te acuerdas yo no lo metí es amigo es de confianza él se fue él se metió dejaste fuera cuando tuvo blanco y metiste a Alejandro Fernández fue un enroque lo que pasa es que Alejandro pues cantaba entretenía y es porque canta bonito está muy bien tiene buena voz con razón se ve que lo puso un saludo a Alex hubo concierto la noche antes del partido contra Angola más que claro ya pese a uno entender la situación acá está la técnica desarrollada como menciona Luisito desde la salida de Herrera que finalmente logra ser y ahí está Campos organizando la ola no lo pula nadie a Campos yo pensé que este campito estaba clavado en el momento 35 que buena guante la verdad Dios mi jordito Campos esa ciudadera lo que da como te sigue robando esa ciudadera si si pero lo que le da los diseñadores así somos si tienes toda la razón a la espalda se lo lleva puesto es penal es penal está cayendo antes pero en esta búsqueda de la pelota se lo lleva puesto inclusive le pega hasta con tijera para mí es penal está claro que no se marcó tiene esquina y otra cosa mariposa yo sí refiero del doctor para mí no es penal para mí se tira el tiro de esquina no es penal porque no lo marcó penal porque no lo marcó es que no de esquina se quede claro que ustedes dos sí sí con el patriota nacionalistas vendepatrias hijos de su madre es correcto esto no lo marcan en el estadio en el azul pibes ahí va ahora tenemos modificación de alguna manera desde arriba de la tribuna uno podría pensar es penal no se marcó pero bueno otra vez no hay justificación alguna pero bueno vámonos hasta las malditas diez y media de la noche sabito tenemos harry potter en 19 minutos doctor ¿qué me está hablando? es domingo es día de guardarse es día de guardarse reposo físico la noche es tarde en chicago mental y espiritual estamos en chicago pero ellos sí los que están gritando sí entonces ellos saben que la noche es larga doctor milares en fin de cuanto a esto ya se volvió un carnaval una novela pues ya vámonos yo coincido contigo Luisito ahí está emocionado por su biname el árbol es correcto diez puntos diez puntos regresé al buen camino o sea empezar a tirar fierrazos por todo luego me aburrí y me tranquilicé Jorquito Campos él y su fake resistieron todo el juego muy bien muy bien Saguito querido diez ayer en Las Vegas hoy en el aparte dice metí como cuatro o tres ganamos y metí como está todo destrozado todo una pregunta y bueno y David Bedrano un nuevo fan de Gerardo Ortiz que será la nueva convocatoria del equipo nacional con todo el sombrero el señor Gerardo Ortiz a Catar como no cuestiones más atractivas saguito ante un partido que bueno es que tiene ser como solteros contra casados no que es contra su lina Luisito me quiero estoy muy emocionado estoy ilusionado porque hoy va a haber cascada de goles siento que va a haber finalmente cascada de goles hoy hasta tú con tu pierna derecha serías cuatro goles cállate pero va a haber cascada de goles Luisito ya urge que haya cascada de goles vamos a esperar saguito es momento de saludar a su inmortalidad en algún lugar del planeta inmortal como estás como siempre Martina acá adelante acá en Catar ya trabajando mandando algunos comentarios no se lo pierdan este gran partido increíble partido donde México va a ganar 5-0 yo ya lo sé todo cuídense saludos soy el inmortal ahora o sea tú dices Catar o sea parecía palas ¿de qué me estás hablando? algo como en Catar también hay enredaderas doctor usted que pensaba que no está más parecido con el César Palas de Las Vegas que otra cosa esas casas californianas ¿de qué me estás hablando? o sea ya están o sea ¿cómo? californiana la casa ¿de qué hablas? algún chalet del César Palas está en Las Vegas Catar es un crisol de arquitectura doctor usted es lo que no sabe y acá estamos con el mexicano trabajando en un partido de México bueno pues ahí está y hablando de los Países Bajos 2 a 2 con Polonia tú estabas y eso que iban perdiendo yo no dije nada de Polonia cuando se comió 6 doctor usted empezó a decir ay ahora tienen tanto miedo ahora ya empataron con Países Bajos que venía bien señor Medrano que seguirá en marzo esto marzo del 2023 con qué técnico con qué jugadores sabrá Dios señor Martinoli pero entonces habrá que pagarle la visita a Surinam ahí está nosotros nos apuntamos acá hagamos un equipo hasta cargar viajemos a Surinam yo lo conozco a Surinam doctor ya no dejamos a Puebla aquí en Surinam espérese espérese tiene usted un punto aparte no hay vuelo directo ni mucho menos sabe las escalas que se va a tener que aventar y con el carácter que traigo últimamente bueno el señor Vice Barba que marca el pase llega solo este rubio mete remate de cabeza y en el rebote a la media vuelta después de un infame intento de rechace por parte del equipo visitante apareció Reyes y a los 3 minutos ya lo gana México ya lo decía a mis ahí cascada de gol al carajo cascada hasta de la media vuelta casi volteando a ver a su propia portería gira por eso Maquitos no iba a jugar no, no mira Maquitos mira salimos y luego Reyes la neta se la deja como con cierto efecto rey campo el propio Chávez balón como el cartero es correcto ya le está gustando usted mucho la NBA ahorita están las finales me estoy emocionando es que no me gustaba mucho no, casi nos ha sido con un tuit ahí que el mejor partido de la historia Dios santo para no cosas también que ahora lleva viendo NBA tres minutos lo mismo pasó con Kansas City cuando fue campeón del super goles que asquerosidad de Roberto voy a tratar de controlar mis emociones y mis emociones mis impulsos llega entonces pisa un detón la dejan para factor en el fondo ahí está el inmortal le parece que escuchemos a su inmortalidad estamos contigo el mortal luego de esta atajada por parte de Han aquí estamos pendientes de la selección quiero a Han quiero a Han para los Pumas este portero lo quiero para Pumas que bueno que ya no se puso contra la maleza no contra la arquitectura californiana entendió que el BAC no estaba haciendo el correcto a larga distancia viendo el partido es un dios ya quiere a Han para los Pumas esto ya no lo puedo entender fenómeno fuera de serie este inmortal que amenaza con el antirécord trataba de tapar en esta zona Bill Chut la dejan con Aram y es una cuestión que siempre se va a cuestionar que todo el jugador tiene que ir con pata firme tiene que dividir pero también hay que entender de repente contra quien te estás enfrentando digamos tal vez no es lo mismo dividir una jugada con un jugador de Surinand ya sabemos como son los de con CACAF como tal vez con un jugador de Argentina de Brasil de Polonia que interpreten el fútbol de otra manera a eso es a lo que me refiero ah bien ya me cacheteo la cara señor Medrano ahora ya que le puedo decir a Zaguito ahora no bueno ahora es muy muy claro muy claro el garoto estás emocionado ganas me dieron de llorar hasta ganas me dieron de llorar señor Martinoli con la explicación de Zaguito fue conmovedor yo no estoy de acuerdo con Zaguito pero fue conmovedor entre el tweet entre el tweet de la NBA y este comentario me dieron ganas de llorar doctor con Zaguito estoy muy sensible donde estoy en una etapa de mi vida muy sensible estoy muy emocionado sensible es así viejos payasos también 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 viene la peinada del equipo de Jampo que tira ahí el puñetazo y no alcanza a darle doctor esta imagen ya casi es como del 54 pero no es el mundial del 83 doctor el mundial juvenil hay gol de Argentina a Stanley Menso que soy el entrenador de Surinam lindas imágenes puede ser Stanley Menso y después le metieron un gol al que tú me digas y todo va a decir sí exacto es el portero ¿cómo vas a comprobar? el club asturiano también el portero del club asturiano pin eso pudo haber sido un corre caminos atlético y dime que no ahí está dígame que no ahí está no pero la producción muy bien un cobreloa ojiguins y también también puede ser de las libertadores esas de los 80 no 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 esa producción está intrépida como saguito arranca entonces vamos a escuchar al inmortal que te parece lo de Acevedo quiero Acevedo para la lista final él va a estar muy bien pero para el próximo mundial ay tremendo que análisis está manejando el inmortal de forma verdaderamente tiempista espectacular la pelota viene por arriba en donde ya le había puesto pinas a Lerdam Lerdam es el lateral de la derecha y andaba ya en el pico ve usted el impacto bastante bueno lo hizo Donk deberían hacer el guión para Campos un poquito más creíble no digo fuera de así como comentar al calcio un poco le digo una cosa guionado dice mejores cosas totalmente de acuerdo un tiempista espectacular bueno ahí está la historia y ahí por poco Lainez sorprende pero viene ahí el portero con razón el inmortal dijo que lo quiere para Pumas si ya sabía el inmortal lo tenía visto atención que son seis dos que buscan intentaba meter el remate angulo de hecho lo consigue contra once futbolistas de Surinam que se quedaron parados el balón salió completamente desviado ahora se nos acabaron los guiones hablando del inmortal ya no tenemos enlaces con el inmortal los gastamos todos el primer tiempo la gente se está preguntando por qué el inmortal no pudo venir directamente a la transmisión y está transmitiendo desde otros lados del universo inmortal disculpenme brother pero estoy atento aquí con la selección pero Surinam aquí estoy bien tranquilo descansando saludos nosotros si estamos enfrentando a Surinam con N pues está medio bravo el tema igual tampoco con los cafos es el equipo B o cómo es esto así se pronuncia en neerlandés usted qué va a saber doctor si usted apenas medio puede con el castellano no empiece a exigir por favor doctor no se meta con el inmortal que está en todo aparte el doctor pidió inmortal y ahí lo ahí está un tiempista la magia la magia de la televisión son 57 Sánchez de Pachuca están en la zona de calentamiento por cierto a propósito de Orbelín hoy le surgió una nueva novia señor Martinoli chorizo power así es no no así es no no pero chorizo power no no están compitiendo contra el city cualquier jugador o sea va el city o va Toluca pero una cosa que van a contratar a 25 nosotros somos Toluca ciudad estamos en otro nivel ahora cómo todos los de Monterrey cuando gastan no hay problema y ahora gastamos y ya es inconveniente o cómo es el problema no está para esta nos tardamos 10 años en volver a gastar bueno ahí está vicebar insisto el control orientado de varios jugadores mexicanos en zonas importantes de definición ha sido horrible me está gustando el factor line el factor line está queriendo sellar su boleto aunque te rías pero sí no me río de alegría porque no voy a hacer ya no sabemos ya de qué aeropuerto va a salir llega al centro la pelota girona o en barcelona que será el último y el 17 méxico estará viajando a doja hoy aquí señor martinoli orlegui sport reconoce la labor de las fuerzas armadas de nuestro país incluso a partir de hoy se informa que grupo orlegui sport ha seleccionado un área especial para todos sus partidos para las fuerzas armadas de nuestro país en esta concentración marty en girona viajarán el 31 de octubre 16 17 futbolistas de la liga mx y allá se irán integrando los de europa con la intención de que el 13 o el 14 esté completo el equipo el 16 jugar ese partido ya sea frente a suecia noruega finlandia y el 17 tomar el vuelo ya a la ciudad de doja para estar listos para el arranque de la copa del mundo bueno pues ese es el itinerario que tiene el equipo mexicano ahora que platicaba yo también pensé que iba a decir que orlegui reconocía las charlas motivacionales del doctor y que le daba un reconocimiento pero no pero por supuesto que bueno que eran las fuerzas armadas y lo aclaró porque yo pensé que iba por ahí yo también yo también estamos hartos de estar acaparando el mundo ya tenemos al Gijón bien doctor bien doctor que se cuide el mundo ¿lo tenemos al Zaragoza? no, no, no quisimos nos gustaban no nos gustan tanto los baños ¿cuántos equipos tenemos ahora? ¿cómo es eso? tenemos como 10 espérate que acabe el mundial y vamos a tener como 14 es más hasta el Girona por ahí pim el Girona aprovechando el vínculo pim ay madre santa no, no, no ahí le encargo el señor Medrano Jiménez la olió perfecto de entrada Jani luego dejó la portería desguarnecida ¿qué pasó? en lugar de en lugar de posición adelantada sí bendito sea el señor porque ya porque el factor el boleto ya le había mandado el corno lo de factor son las habilidades sí, sí ándale por favor entiéndanos bien por favor usted que se le ha pasado defendiendo a Córdoba a Pizarro un factor también a su factor en su momento a Giovanni a Marquito a Adam usted ha defendido a muchos futbolistas con arte con magia con duende sí, le gustan esos a ustedes luego se nos oculta el duende pero bueno perdemos al gorro la nariz pasa de todo arrancando otra vez y ahora sí vámonos con la cascada de movimientos que presentaremos ahora a continuación señor Medan la gente está muy emocionada porque ya se encueró y se está cambiando llaman sí señor sí señor sí señor mandaron llamar a Marcelo Flores dijo Martino me están gritando fuera tata que venga Marcelo para que la gente se prenda ese es su bálsamo ya que lo ponga de capital entonces porque todo mundo le grita fuera tata ya que se vaya o que meta Marcelo hay de dos si no trae Hernández que ponga chelo doctor la gente está ávida de un futbolista que no ha debutado en primera pero que tenemos esperanzas de ello vamos con chelo entonces totalmente de acuerdo ya decía David le van a dar algunos seis minutos mientras se tiró una pelota a segundo poste bueno como ustedes me condicionaron manda inmortal manda inmortal sí manda inmortal ahora sí por favor inmortal ya vámonos vámonos inmortal inmortal saludos amigos de Azteca bueno nos esperamos a este partido voy a romper el antirécord nos vemos se llevó a los bastones de gol para cantar porque ahí estaban puestos atrás de su coche ahí está rompiendo el antirécord del inmortal largo pelotazo ahora sí Zaguito déjate venir con tus vomitadas como ustedes me condicionaron necesito la verdad me dijeron que si no decía mi frase ya no venía más con ustedes no es al revés es al revés al revés necesito cómo voy a seguir la frase está en peligro tu trabajo si sigues insistiendo si quieres permanecer ya no las digas mira lo que te voy a decir no a mí generalmente no me sirve nada pero bueno vamos escribes las ofensas en la arena y los beneficios en el mar ahí les dejo para que reflexione las ofensas en la arena y las otras en donde y los beneficios en el mar para que quede postergada en el mar en el mar muy bien quieres que otra vez te gustó te gustó si ya está bien con una vez está bien no sé que está peor si el partido o tu frase o campos la verdad fue un tet a tet no 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 como dios por favor y no contentos con esto seguimos con la nations league el próximo mar ante la situación desagradable de fallar un tiro penal aquí se mostró terminó tocando guionista de hollywood el problema es que cuando ya cuando pones ya operas los actores es que los actores nos están ayudando los que tienen que operar son Abasofia no se podían ir invictos está clarísimo ya se lo dije doctor la parte lo sabía envidioso con los cometeros de campo no 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 sencillamente que de pronto en primer tiempo tuvimos 15 en el segundo tiempo aventaron uno de milagro y el último lo hicieron muy mal es correcto bueno alguna vez usted transmitió desde su baño eso sí que le parece cuando estaba yo con mi COVID y Zaguito y su frase es que dosísima llega Sánchez la protección muy bien muy bien la protección ahí está aguantando la bola Aguirre y donde fue contra la estática Jorjito Campos 10 puntos le dio un 10 puntos grabó 5 champurradas una desde la barda de sus perros y le ponen 10 de calificación pero estuvo en todo y bueno don David por supuesto 10 porque este siempre trae la mejor información asentó que le gustaba Han asentó que quiere que Acevedo sea y que no era penal y que no era penal y que él no se podía prestar este tipo de partidos por su generación y aparte amenazó con romper antirrécord y lo cumplió entonces digamos con 5 comentarios hoy Jorge Campos ha sido una figura rutilante en este partido en esta transmisión ad hoc al juego sin duda alguna a lo que nos podíamos esperar tratadas pero veremos si puede circular mejor el balón largo pelotazo centro el segundo palo Orbelín con la cabeza hasta el primero ¡no! ¡el brujo! ¡el brujo! lo que acaba de devorarse luego de que Blake tapó una jugada tremenda a lo de Antuna no se puede creer madre ni Saguito ni el doctor se atrevieron a tanto Antuna ¡a tanto! a los brujos le hicieron brujería como la canción de mi Alvarito Dávila en la OTI es cuatro contra tres la verdad exceso exceso de confianza eso es lo que uno se queja con los futbolistas otro futbolista que este güey lo agarra como pollo y le destroza la carrera en selección nacional o sea que bueno que le dices porque yo no quise voy a recordar cuando decía alguna narración ¿sigues? ¿sigues? sigue está matadando madre mía ahora resulta que yo soy culpable de ese error de las fallas primarias de los futbolistas inmortal ¿cómo viste el guardameta Blake con esa atajada? me gusta me gusta ya me está gustando ¿estás aquí o estás en Doja? ¿dónde estás? ¿no me ves? ¿qué no me ves? ¿estás ciego? ¿qué? a ver ¿cuál te gustó más? ¿el de Zuniname o ahorita el de Ramal? me gustó está empezando el juego tranquilo bueno, está bien uno de los confinantes del Tata Martino viene hasta con el Rosario imagínese la cosa tan crítica presionante tres minutos nunca ha visto tres minutos remote gol y cómo no ¿dónde está el Rosario que lo saque en este momento? aparece el gol de Bailey desde el fondo porque el que terminó reactivando la jugada fue el cuadro local que está ganando el partido desde los tres minutos con la anotación de Bailey ahí está observe usted ahí está una cosa espectacular o al retrovisor de taxista doctor así para adentro cómo no el balón lo viene manejando en esta zona y no logran que otra vez viene la malta dando arranca Bailey arranca Bailey sigue Bailey toca Nicholson amaga Morrison con la zurda dice no Manuel con la zurda sí ahora amasa con la derecha y toca para Nicholson príncipe lagarto por poco arma la ultra gorda este jamás que es del 98 ¿dónde está René Simoel? no, no, no que fue una Francia y tal bueno hasta que Brown se equivocó y los centrales sacan media cabeza imagínese usted por eso van por abajo trata de ganar por abajo el equipo mexicano inmortal tomando en cuenta que por elevación se ve complejo no hay manera por arriba la verdad estos están muy altos no sé por qué somos muy bajitos ve el doctor ve el doctor si el doctor es un milagro de la ciencia que haya jugado fútbol la verdad pero Zaguito no, Zaguito ya es parece noruego pero Zaguito también ya forma parte de un mito pero él trae una combinación uno noventa y cuatro exactamente viene de otro país atención Jiménez se enganchó llega buena mague Pineda penosamente no hace un buen contacto se violenta pero Bonantuna empieza a entender que la pelota la tiene que pedir a la espalda del lateral izquierdo por poco le cae en la boca al doctor dos de mis pollos ojo ojo pero bueno saca desde el fondo angulo doctor nada más está viendo lo negativo siempre no sé con quién te estás juntando demasiados años transmitiendo juntos como para que estemos ya a estas alturas ya tan negativos mira que hemos visto cada cosa sigue entrando la gente al estadio ya se está reincorporando cuando calienta la banca de México y que tiene jugadores como Julián Araujo Erick Sánchez Córdoba Lainez Reyes Lira Erick Aguirre Pizarro Martín y el que todos queremos ver Marcelo Flores como no ahí está lo veremos en el segundo tiempo vamos a quitarlo de todos deja de generalizar que es uno de los grandísimos errores de la vida asqueroso ridículo ya lo leí ya lo leí en la mañana en el periódico doctor es usted un reventador a ver si aprendes hijo de mil tranquilo doctor perdón es que me estoy tengo humedad también tengo humedad hay que hidratar el doctor el doctor está ya muy dañado la verdad yo creo que si la edad le está pesando de fea forma doctor la gente quiere a factor el factor ese es lo que le va a decir a Chelo no no Chelo no es la solución no no la solución es el factor tú di tú quieres tú quieres cuando doctor tenía la edad de estar como Chelo el doctor estaba jugando a las canicas porque México estaba suspendido del mundial de Italia 90 estaba en el mundial jugó en el mundial de China y tú volvaste parte de los cachirules entonces tampoco tenías chance de entrar dejen a Flores en paz dejen a Flores en paz luego luego viene un talentoso y empieza la viene manejando en esta zona por eso tantas críticas yo le entiendo lo de Tata Martino lo que dice Jorge no se califica al mundial sí pero trajeron en gran medida al Tata Martino para que por lo menos pudiera enseñar una evolución del fútbol mexicano bueno la tuvo en su momento ha cambiado han bajado de juego los de los jugadores no es culpa del Tata el Tata lo ha hecho yo creo que yo creo que muy bien porque siempre pierde un partido y ya estamos queriendo sacar al entrenador se llame como se llama yo tengo mis dudas yo creo que la selección ha bajado muchísimo el nivel futbolístico en gran medida la selección los jugadores no puedes criticar cuando baja de juego bueno ya estén se que empezó el partido bueno parte ahora resulta que se viene a hacer polémica ahora doctor estos dos fantasmas donde los vio usted dos históricos tenemos todos los derechos no sé pero somos históricos históricos que no entiende nada esto es un partido aquí se narra y se comenta los debates se hacen en los programas es muy bien tenés toda razón o sea es cierto que tenemos un productor no sí es cierto que tenemos un productor que no sirve para nada pero tenemos un espacio ahí en la noche que hoy puedas decir todo lo que tú quieras es correcto viene tocando cuando cerraba Blake le aplaude Antuna se la saque de meta para el equipo de Jamaica la diferencia la diferencia tú de que destrozas a tus pollos este es mi nuevo pollo y este va a tener el asiento 21B le voy a avisar doctor de Doha que esa rosticería yo ya la tenía de Marbella le vengo diciendo hace más de año y medio que mi Kevin era mi pollo no 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 yo me refiero a Chávez al último no ese te lo voy a dar a ti no Kevin es usted Kevin es usted no no tampoco se empiezan a caer como manzanas saludo a mi almirante a cuál a mi hermano al almirante Campos no no al comandante Márquez ponte de acuerdo al jefe de tu hermano se recupere si tu hermano es almirante cómo va a tener jefe llega el centro atención que la pelota pica y se escapa cuando buscaban a Nicholson de qué barco estamos hablando doctor si tú eres el almirante pues ya se supone el timón solamente puede ser tu jefe además que parece el Lady Laura no es correcto bueno se va 21 Cristian y en la tarde los seleccionados a la hora de la comida estuvieron también pendientes del partido de Polonia contra Bélgica rival de la selección el primero en la Copa del Mundo perdió Polonia que tampoco la está pasando bien no ganó tres partidos de la Nations League allá en Europa así que hoy una nueva derrota ante Bélgica uno por cero y la selección los seleccionados estuvieron ahí pendientes también del partido jugó contra Bélgica jugó contra Holanda nosotros ya ganamos contra Surinante nosotros estamos bien estamos tranquilos este patrotero porrista de mermelada en qué momento está este lado y no de otros lados ¿por qué trabaja aquí y no en otros lados? no tengo ni idea que son porristas se sabe que es el amigo del mundo tiene demasiados compromisos la pelota va larga porque la parte pica diciendo tírame la más larga ¿no? mira más ahí está ahí está pues uno entiende por qué no juegas con Ronaldinho con Ronaldinho y Roberto y Patiño Saguinho vas a jugar allá en Acapulco gracias por ir allá con mucho gusto vamos a estar allá 25 de junio ¿verdad? 25 de junio ahí estaremos ahí en la famosa unidad deportiva Acapulco cómo no vamos a invitar a este botazo o qué lleve sus tomates por si gusta para no quiere ir a narrar en vivo te invitamos te pago a mí me pagas te pago atención aquí llega Flemis ahora resulta doctor 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 ya le piden que también esté comentando primeras comuniones Mariano me dijo me dice tuvieron ahí el tornillo me dijo oye ¿por qué no puede venir Martino de narrar? déjale digo Mariano ¿qué pago? ¿qué quieres que vayas a narrar a Saguinho a su América? es usted un payaso que se reta para cualquier cosa también yo también pero como usted bien lo dijo se renta largo pelotazo ojo con Antun si se equivoca hace la más difícil la más complicada cuando estaba mal parada la defensa mexicana quiere abrirse quiere hacer un recorte demasiado y la defensiva ahí sí se comporta también aguantando bien 10 el largón 10 el largón porque se renta para bodas primeras comuniones y ahora ya partidos en primarias muy bien todo doctor ahí está mi pollo a catar mi Luisito Chávez con ese nombre tiene todo ganado más que fácil Corjito Campos cualquier cosa aplican los Pumas Misaguito 8 no le ganaron al precio por eso juega con Sando Cristo y vamos a ver a Villavilla 8 muy bien sacó la pelota la compañía se terminaron ahogando la velocidad les ganó de manos para el equipo guaraní mi pollo Chávez mi pollo Chávez por favor en primera no mi pollo Chávez y Kevin en primera en primera estará en gato o sea que cosa como juega tiene algunas cosas hasta de redondo ¿cómo? ¿ya me volví loco? no no bien pero me parece que estás exagerando un poco por el momento pero que bien que le ves ya esas sensaciones doctor muy bien ese doctor es un visionario bueno desde el fondo aparece Acevedo qué buena selección vamos a tener el próximo mundial lástima que se nos cruza en algunos meses que sirva de experiencia va a ofrecer una antuna que ahora va otra vez a un mano a mano veremos si lo puede rebasar no 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 si pierdes aquí no pasa nada no importa de todas formas andaba teniendo Alvarado yo quiero por favor no me digas que va a ser Nuevo Giovanni se va preparando entonces Alvarado como el centro está el primero no no vamos a entrar cuando ella se cantaba el gol nada más dijo es mi pollo y lo empezó a chorar a perder era jugada de gol y Chávez la terminó mandando arriba del travesaño porque aparte entra con la pierna equivocada él es pata zurda se viene tropezando no puede hacer todo bien Chávez no puede sacar la pelota tirar centros y meter el gol tiene razón échale la mano a mi pollo para qué va para adelante si no sabe hacer eso y no hubo comunicación también le dije no él es figura en Puebla hoy no y mira no está haciendo quedar mal y lo de Alvarado lo de Alvarado está siendo notable o sea habilitado como centro delantero está haciendo un partido extraordinario ¿notado qué? pegándole todas al portero eso no es el centro delantero llega al centro lo saca González hace rato Saguito que no veía y escuchaba al doctor García perdiendo la ropa tan fácil ahí está tendiendo la bola Kevin Alvarez el doctor está en un momento de su vida que está muy susceptible está a punto del testudo de la emoción se emociona de cualquier cosa Dios mío viajamos partido de selección se acerque el mundial empiezo a perder hasta los calzones ya luego en el partido ya empezamos a decirle no de espotecar y más cuestiones registra Tengalete tenemos ya 37 y medio si usted no ha visto el partido Anthony Silva ya tapó 7 mil 7 mil 500 ¿dónde juega el ganado? ¿dónde juega Vega? ¿por qué no traen más Fiela Verdey? entiendo tres partidos ganados yo resulta que por qué no las selecciones de las Chivas cállate yo no estoy diciendo nada más cállate las super Chivas las super Chivas claro Jorge yo creo que Cata Martino hubiera sido más fácil que trajer a los 11 menos a Ormeño pero a los 11 hubiera estado sin problema había votado que la dejó pasar para encontrar la posesión de remate pensó que estaba Chisneros sí no bueno será Saldívar güey no sé ahí está en la banca me parece pero bueno la neta parecemos la Holanda 74 el equipo mexicano cada vez que toca la pelota el equipo mexicano le da por lo menos 20 puntos esto es bueno hace como 300 años no pasaba o sea no pasaba ni en el 94 saguito que pude en Caliente.mx 600 400 pesos de regalo el move para el triunfo de México contra Paraguay de más 150 se apuesta a sus 400 cobrirías 860 pesos Caliente.mx más acción más diversión no quiero derribar mitos pero en el 94 le ganaron ¿no? hay daño paremos un poquito Paco tenía 74 años el portero paremos ¿no? ¿qué mitos se genera? en la una hay daño nada más con Bulgaria que acabó siendo el tercero Italia que llegó a la final con Brasil nada más de derrotas dignas se vive ahí está el balón entonces para Rodríguez si de derrotas dignas se vive México tenemos estamos en el pedestal va arrancando en esta zona de la tensión con Lozano filtra para donde viene Henry va a ser un balón en saque de meta para Galece doctor ¿qué opina del pizza portal? ya regresé es que ordené ordené en línea ¿qué pasó? ¿qué pasó con el pizza portal? me fui y regresé ordené en línea el pizza portal y personalicé mi pizza pizza y ahora recogí en tienda pide ahora solo el Lil Sis es que se le está haciendo agua la boca doctor por eso ya no puede ni hablar bien aparte mi compadre es el jefe de Mercado Tecna mi Robert yo calabaceando arrastrando el apellido quedando mal con la familia que no puede ser desde el fondo la saca bien muy bien Ochoa saliendo un poquito más y eso hace que el equipo mexicano también achique ¿qué jugador del equipo actual del Perú juega en las chivas del Guadalajaro opina con el hashtag fútbol en tus manos del cel saludos para Ormedeus es amigo de usted amigo ¿le conseguiste la playera? ¿le conseguiste la camisa de Ormedeus o no? gracias Inmortal no perfecto bueno al rato el señor Medrano ya se la va a arrastrar claro que sí señor Martín creo que Ormedeo no salió en la banca no estaba ahí estaba ahí estaba ahí está lesionado aquí está el balón en el centro de la cancha bueno pues el centro delantero mexicano lleva como un año y medio esperando que le llegue la pelota sí señor más o menos lo decía Jorge Vino o sea la bronca es que pronto sus equipos juegan con dos centros delanteros entonces esas botadas ayudan porque hay una referencia que se queda aquí si se sale de las horas no hay nadie más para ocuparla por eso el titular va a ser Dunez Mori lo hace perfecto mira la declaración de Inmortal caray esa no me la sabía pero me trajiste para hablar no no tienes que hable mal no no para eso estoy yo para eso estoy yo no te preocupes y el de acá el doctor a veces a veces el doctor va y viene va y viene va y viene no para Mara está yo bueno aquí está Rodríguez Rodríguez tocando a la México domina el trámite pero no hay llegadas peligrosas en ninguno de los dos arcos el juego sigue cero a cero Polonia no encuentra ni gol ni victoria Arabia Saudita tampoco pero Argentina está intratable y nosotros nosotros estamos ahí en ese camino también estamos pensando a ver cómo podemos hacer para que le llegue una pelota al centro delantero aquí está Henry Henry que quiere Henry que quiere los más grandes del mundo vendrán mira nada más los patos cómo van volando de forma impresionante lo mejor del primer tiempo es la unos patos es la M ahí ya está mira nada más mira nada más doctor así lo recibo a Keanu Roswell muy bien muchas gracias un poquito bueno acá lucha Hugo Sánchez del centro ojalá estuviera Hugo el doctor ahí está y ahí está su inmortalidad mira nada más primera fila hay que tener valor para ponerse esos trampos y así usaba el bigote Jorge Campos cuando llegó a Pumas así usaba el bigote el pelo como del buqui y este bigotazo de aguamileros era surfer cállate tristísimo ahorita con todo respeto del buqui no me haces bueno son 45 son 45 bueno se va preparando entonces ahí está mira nada más qué pasó en la semana doctor que se hizo viral una imagen de un rockero con el uniforme de inmortal margen Bowen ahí se tiró este guitarrista los shorts ya estaba tú llamándole a varios rockeros para que se toque si era con tendencia queremos que Axl Rose ahora que viene al estadio azulgrana ciudad de los deportes pues el Gonzalo se ponga la sudadera de inmortal ha hecho cosas peores Axl así que no creo que tenga inconveniente llega Chávez se acaba el primer la parte complementaria ya va el cuerpo arbitral para mandar para mandar mensajes de lo que se tiene que hacer para que tienen que retornar al terreno de juego ya le avisaron al equipo mexicano señor Martinoria a jugar es correcto son las 7 con 11 están en contra de algo no sé de algo están haciendo grilla eso no se vale eso es lo que hacía el doctor lo decía aguántense vamos a hablar de esto y de esto que se vaya el técnico y los jugadores a tú te refieres que cuando un entrenador da las indicaciones y el equipo se tarda en volver es porque están platicando entre ellos eso si no ustedes con bora o con quien lo hacía doctor con varios y aparte es muy sano perdón doctor explique no se explique no se decía no diga eso por ejemplo ahora les decía vamos a hacer esto y esto y esto y ustedes cuando ya se iba ahora le decían pues vamos a hacer todo lo contrario como era complementamos le poníamos cuestiones hay detallitos que le faltaban al entrador ahí está el equipo nacional ya en poco más de llegada ya el partido cansado más abierto más largo esperemos que Lozano y Alvarado que han sido me parece los dos más inquietos puedan generar yo creo que esto ya están en la otra ronda ya no importa si el gol o pierden o ganan ellos ya pasaron a la otra fase hay que respetarlos los veo muy positivos la verdad los escucho muy positivos por un momento daría la impresión que estamos jugando como Inglaterra muy bien perfecto está muy bien perfecto está perfecto muy bien México rumbo a la Copa del Mundo un fame Perú se está perdiendo en ese aspecto en cuantas ocasiones se han enfrentado México y el Perú en Copa América opina con el hashtag fútbol entonado hasta el cel recuerdo uno en donde Zaguito se tropezó y metió un gran gol tremendo tremendo impacto de Zaguito un fierrazo básicamente tiró el cuerpo hace un costado se cayó es lo que yo digo pero Zaguito dice que no bueno aquí les va moviendo en esta zona del campo se quiere entrar va a entrar Orbelán también ese es otro que ya está apuntado y parece que Jiménez va a tambor en cualquier momento yo pensé que Raúl no puede ni caminar Martín pobrecillo no puede ni caminar tenemos dos Jiménez correcto por eso no te equivocaste va a entrar Jiménez por eso lo vi picando dije no no Chajito ya para adentro aparte acuérdense que ahora en Países Bajos entra y moja ese almedrano es correcto Carrillo viajan a la ciudad de San José California donde el próximo martes por la noche se van a enfrentar a la selección de Colombia robando que es gerundio para el doctor se equivocó a víncula la movió Edson la deja guardado te vas a sangrar de los picos joder tocando el balón en esta zona moreno y es que ahorita ya el partido está para cualquier cosa doctor ¿está usted de acuerdo? estoy totalmente de acuerdo está para cualquier cosa entonces voy a aprovechar para su lado a mi bicho Pérez que metió pirula el día de hoy ah muy bien besos te amo oh no 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 a ver si todavía alcanza a jugar con Dani Alves con esos que andan los pumas bueno falta como le pegaron a Zambrano 62 mil aficionados esta noche en el Rose Bowl y habrá que esperar señor Martinoli que tenga algunas pócimas mágicas la ciudad de Girona para que en esos 16 días de concentración pueda transformar a este equipo que los aires de Cataluña sí señor iluminen a la selección estamos esperanzados ya en los aires inmortales ¿a dónde vamos a parar? pues digo la canción de quién ¿a dónde vamos a parar? y bueno se viene Orbelín buenas tardes buenas tardes buenas noches buenas tardes aquí en Santa Clara buenas noches en la República Mexicana ahí está esta toma realmente fantástica está de los 49 de San Francisco que más o menos estamos como nosotros no le ganan a nadie los 49 tampoco el equipo mexicano usted ve el estadio vacío afuera está completamente lleno y de pronto vemos ahí en algo miren más acá está en algo ¿dónde está en algo? saluda por favor saluda ahí está siempre con su carita muy agradable ¿cómo está? ¿cómo la pasa en algo? ¿bien? me parece perfecto bueno aquí estamos ya para todas las plataformas digitales sí sí de acuerdo totalmente aparte no es que al equipo mexicano le queden 18 partidos de preparación para probar decíamos la selección no debe ser para probar futbolistas y mucho menos cuando estás a 17 puntualmente segundos de la Copa del Mundo saguito querido sí coincido contigo Luisito la selección no es laboratorio y más ahorita que ya estás menos menos a esas alturas entonces creo que en ese sentido el Tata en sus perquedades también ¿por qué hay que reconocer? por supuesto tranquilízate tranquilízate me estoy acalorando ¿le cito? ¿le cito? ¿le cito tequila allá afuera? no 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 porque ahí te vi cuando pasé pero sí en sus terquedades de caprichos porque sí los ha manifestado yo creo que en este caso específicamente pues trata de ser lo más consciente y lo más equilibrado a mí parece hoy raro saguito doctor Villavilla Jerry el medio campo dos zurdos Gutiérrez Galavís Guardado y Charlie Rodríguez entiendo doctor que seguramente Guardado o Gutiérrez tendrán que ser el volante de contención para que Charlie vaya por la derecha señor Martinoli ¿qué está haciendo allá señor Martinoli? a ver está enseñando sus fosas nasales que no son pocas y no son pequeñas esas fosas nasales ven acá en algo ven acá en este instante le duele cuando criticamos al Tata le duele tanto que se pasaron aquí viene ya el algo argentino no ¿qué quieren? argentino no ahí está y no sé si está contento porque la selección de Arabia Saudita por ejemplo empató 0-0 con Estados Unidos uno de los rivales o que Argentina va ganando porque el güey quería ir a jugar quería ir a comer a Top Golf echar unas bolas de golf y tragar lo mandamos al carajo tenía que venir a trabajar y está muy molesto está muy indignado por esa decisión grupal ¿no? no a mí me vale no a mí el golf me vale no sé de qué están hablando estamos esperando ¿habrá homenaje para Inmortal o no? ya paremos a mano y aparte ¿por qué? el señor Medrano sabe que posiblemente una marca patrocinadora de la selección estaría posiblemente entregándole un homenaje a Inmortal pero están en duda ese tema señor Medrano ¿todavía? sobre todo habrá que ver a qué hora llega Inmortal ya ves que luego se va a jugar golf y llega barriéndose abramos doctor ¿cómo se ve desde arriba la cancha? de acá es impresionante en grandes condiciones lástima del equipo que juega acá primero me da una tristeza es que ustedes estén creyendo que mi tata les va a dar abrazos después de toda la calabaza que le tiran cuarteta de güeyes en cambio mi amigo John de Luis y yo que viajamos ahí en primera me cedió su asunto platicando de la vida de cuestiones sociales políticas y deportivas y que al final nos abrazamos y lloramos en cambio ustedes tirando pura mermelada así no se puede de hecho maldita bola de negativos apenas estamos para empezar el mundial pero queremos un beso del tata supe que le cedieron la primera clase al doctor al doctor le cedieron que fuera a primera clase el doctor es un gentleman el doctor es una persona educada y estoy grande aparte es un tema senil de edad la gente de la tercera edad como tal tiene que estirar esos piecitos para que esté cómodo está acá ya ves que el inmortal nos acompañó anoche al evento de la cena aquí está en cualquier momento hace su aparición quedé impresionado con la cantidad de proteína que come saguito en la cena ¿lo vio? sí, sí saguito se comió mucho tubérculo y mucha carne sí señor sí señor mucha curcuma ayer curcuma ni la probaste pueden switchar otra vez a la bolita a Gepetto pues mira más a Gepetto ahí está Gepetto cómo no hasta Pinocchio vamos a tener en la transmisión nos esperamos 8.48 de la noche en la última ocasión que esto sucedió por cierto hablaba usted señor Martinoli de Ochoa y el Mundial me comentaba el otro día Memo que él aspira a llegar y aunque sea como Campos de tercer portero al 26 ah bueno está bien y pregúntale si no quiere ir al centenario en el Mundial del 30 también no? está bien de querer quedemos todos ¿no? es ese mira el doctor quería ir a 4 Mundiales lo cepillaron de 2 vía Saguito ni decimos le echaron como de 8 según Saguito la tiene aquí Francois bancas se calientan porque no les gusta parece que está muy finito para ellos el árbitro Sagapi eso es lo que va Néstor Lorenzo a reclamarle le dice pita al igual para los dos lados el balón será en pelota detenida a favor del equipo mexicano es muy difícil que pita al igual para los dos lados y en Estados Unidos complicado en California menos en una cancha maldita para el fútbol nacional el 7 a 0 de Chile aquí cada vez que venimos el doctor aquí fueron 7 le digo si pudieron ser como 20 pero fueron 7 doctor nada más 9 9 minutos Santos Borré la va a corregir ojo con Santos Borré ya espejeó se dio la vuelta va contra Moreno que lo persigue de lado a lado le va a entrar Barrios madre santa el gol que metió Barrios por todos los cielos gol AT&T 5G somos locales superemos este desafío hizo el gol de su vida Barrios en una pelota espectacular contra el palo izquierdo pero otra vez decíamos Colombia no se cansó de tener la pelota mete a gol y seguía jugando igual empató el partido y seguía jugando igual Santos Borré hace una grandísima diagonal pierde un tiempo lo que no pasa con los delanteros mexicanos se deshacen de la pelota Santos Borré pierde un tiempo y espera que todo mundo tome cierta posición hasta Barrios que es el único con tensión se acerca vemos como está dentro del área está en su casa Santos Borré no se vuelve loco y por supuesto luego el remate casi de de tres dedos de Barrios es una cosa de locos el equipo nacional quiso tapar los agujeros y los agujeros siguen inundando el puñetero barco Jorge Campos yo estoy hasta la Madonna hasta la maldita Madonna ya doctor yo veo que los apoyaba y positivos ya no puedo más ya doctor no ve que sigue tocando la banda los violines siguen tocando doctor se hunde el Titanic se hunde pero seguiremos y me parece doctor que usted será como Rose y como Jack va a subirse en esa maldita puerta y va a poder flotar aunque muera de hipotermia usted sale flotando aquí no te voy a dejar subirte a la tabla no te vas a subir a mi maldita tabla ¿qué nos pasó señor Medrano? el equipo de Irak va con Hashim Atihad Altecreti Al Abasi Al Kabi Al Hamadani Al Maksusi Al Kabawi Mahid Al Mahidi y Gabb 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 así es es el equipo de Jesús Casas veíamos los suplentes y lo acabo de tuitear doctor si entra el 6 nos morimos nos vamos todos si entra el 6 Ormedrano ¿cómo le diría usted el número 6 de Irak? ¿lo tiene ahí? señor Martín Molli está complejo ¿no? sí está complicado ¿cómo se llama? ¿con su apellida? déjeme poner los lentes si estoy ciego imagínese usted si voy a saber pero bueno hoy el árbitro central 8 consonantes juntas Martín así es ahí le va le voy a decir el 6 es Al Mashrafawi Al Mashrafawi lo hizo lo hice fácil se escucha fácil se escribe terriblemente grande pero bueno no importa todo listo hoy el árbitro central Martín Molli de acuerdo a la elección de FIFA México en los 3 partidos de primera fase va con la camiseta verde otra vez ha tocado más veces hoy Héctor Miguel la pelota que en todos los amistosos del año una cosa impresionante aquí está Héctor Miguel toca, mueve, circula son 13 y medio por cierto con Héctor Miguel cómo hemos hecho las pasas ya son cuates ya somos amigos atención que aquí venía Henry 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 que quiere Henry por un momento casi pasa eso es lo que tiene que empezar a hacer Henry se tiene que dar cuenta que hay muy poco espacio si se bota ya lo hablabas el equipo mexicano juega prácticamente en cancha a ir aquí y en 15 metros entonces Henry tiene que empezar a picar en el ancho del área hacia adentro no tiene que botarse tanto no sea aquí la falta de vena porque que conste que el señor Medrano que con los que yo hago comerciales van al mundial no sé el doctor no usted quien saluda a usted me dijeron el otro día un técnico de liga de expansión que lo saludó se lo encontró y ya lo invitaron para ser asistente de un equipo de primera división y de la capital del país es correcto bueno aquí está Hashim asistente asistente yo soy amigo del nuevo entrenador de Pumas ¿de qué me están hablando? muertos o sea mátame ese as de espadas yo soy amigo del papá del nuevo entrenador de Pumas ahí está tomas para adentro bueno ahí está tocando la pelota desde el fondo Talavera yo soy amigo de los dos tienes toda la razón tú eres amigo de todo el mundo porque no te comprometes nunca con nada entra en Codre marca absolutamente nada la maneja Talavera desde atrás y la tocan en corto en la salida con Moreno muy bien Talavera no te digo no te digo por eso es amigo de todos mamita querida muy bien Talavera la tocó bien me parece que Talavera hoy puede agarrar el uniforme y lo puede guardar en su maleta no va a sudar va a tocar con los pies no la va a tocar con la mano de apuesto moviendo Moreno señor Martinoli lunes a las 12 del mediodía tiempo del centro de México 7 de la noche tiempo de Girona Gerardo el Tata Martino entregará la lista definitiva de 26 futbolistas ¿qué pasa con mi factor? factor está peleando con las uñas un lugar ahí con Orbelín Pineda con Antuna ahí está ahí está su factor señor Martinoli Antuna y Pineda Pineda ¿eso qué significa? no sé pero pues ¿ustedes que lo esperan? sí que lo tiene cuando está perjudicándola la garganta doctor porque no entendí nada de lo que intentó insinuar pero bueno no importa son 19 minutos a pegarle Hashim veremos el rato sí sí yo lo sé veremos el rato el inmortal se arriesga ya con el comentario soportan entendeble pero no se puede aburrir el equipo nacional de tocar y tocar y tocar como lo estaba haciendo en el primer en los primeros minutos no te aburras de las cosas que estás haciendo bien en este momento usted podría estar en la cancha ¿qué le parece? no se preocupe no y va tocando la bola Gallardo es un interescuadra doctor no sé si es interescuadra generalmente el interescuadra es un poco más competitivo y Amaga intenta filtrar y lo hace para Gallardo otra vez Héctor Miguel le pegó de primera la pelota va a ir por arriba ahí está Hashim sacando el manotazo dramático se le empezaron a dilatar las pupilas cuando iba hacia atrás y observaba que esa pelota dramática desviada venenosa venía con un con un péndulo verdaderamente con una hipérbole con una con una con un efecto tremendo inmortal al ángulo qué gran atajada qué gran atajada a mano cambiada no ahí está a mano cambiada y está hablando de Talavera doctor ahí está Hashim primera ocasión que Herrera digamos acelera y acaba casi metiendo gol no 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 le dije doctor hablamos Héctor Miguel y yo y mira nada más que le dijo ahora Herrera tú has estado cincho desde hace como 14 años en la Copa del Mundo o sea tampoco nos ponemos la mano no 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 es un nuevo descubrimiento qué es esto no 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 Herrera va es más Herrera si se anima va al Mundial de México pero no no lo que me refiero es como que trae ganas otra vez de demostrar en selección sí 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 está claro que le toca un partido sencillo y ningún iraquí se da cuenta que el primero que genera es el tema ahí está el lecaxa doctor presente en los grandes eventos en todas partes del mundo y ahí con Lilini que va este ahí con el lecaxa amigo de Jorge Tocantos suerte largo pelotazo hasta que Gat Van lo pueda provocar por consecuencia mata a todos Talavera qué bien toca Talavera otra vez otra vez estaba Moreno Moreno con Rodríguez digo es más que qué diente que será Ochoa el portero titular pero lo que te genera Talavera con los pies es un libero el tipo le puedes dar la pelota le pones una sandía y te la regresa redonda es una fiera sí pero acá tampoco hay mucho problema ¿de qué está hablando? no 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 es un pase de 40 metros ¿de qué me estás hablando? ¿le parece? con la parte interna ah bueno cualquier cosa se está diciendo el doctor yo vi otra cosa pero no importa la va tocando ¿quién sabe? el doctor como ya está cerca está muy cerca de otros palcos ya se le está pegando ah soportando era mejor desde el estudio doctor ahí no se le pega nada de acuerdo y más que que viajado como maleta en esta ocasión pero bueno está en caliente punto MX y recibe 400 pesos ahora ya picaba en el rombo y no se la dan a Chávez se aguantó Héctor Miguel el doctor ya empieza a molestarse y evita el tradicional que no entendí que era pero sí está molesto esto es como señal de Jorge Campos otra vez Chávez pica a la espalda de Henry Henry se bota Chávez pica tira la maldita pelota no la vas a perder no pasa nada arriesga un poco más coño es que estamos en España coño Jolines el doctor está suelto está suelto con todo ya se está calentando toca Chávez ahora viene no, no eso es en Argentina no te preocupes aquí estaba moviendo Héctor Miguel no es que lleva a decir que no se quede no se quede tranquilo el inmortal iba a decir yo que estamos en España dije el doctor ah sí bueno ahí está tocando Alvarado y Alvarado para Morena tocando por el costado veremos Alvarado México tiene a cuatro en el área uno que se bota y otro que se mete hablamos de Rodríguez y de Chávez el esférico va para Araujo y como se tardó tres mil minutos en clavar un maldito centro pues nunca llegó señoras y señores Arturo Islas está de regreso ¡no, no, no! aunque estoy sí, también ahí está a primer poste gana por fortaleza aquí lo estamos viendo y puntea la pelota ¡pac! le pega con la punta guardando proporción al estilo Romario esto es una joya porque Romario defendía con la punta no porque se parezca ni cerca como tal pero muy valiente muy valiente lo de Funes Mori Arabasi no puede con Funes Mori decíamos y si de por sí esta locura por el nueve estaba salerosa ahí te encargo con este pirudo le hacemos señor Medrano inmortal al doctor PCR o antígeno nada más ¿en qué está hablando? dijo que es Romario no, no, no dice que definió con la punta como hacía Romario este es Romario ya, ya, ya vamos a ganarle a Polonia ¿quieren poner sus finales a que Funes Mori es el titular contra Polonia? Romario Funes Mori no, no así que a los tres minutos del primer tiempo Vega y Romario Funes Mori a los tres del complemento y México busca y viene Antuna que dinamitó por lo menos en la primera jugada por el costado doctor, doctor es mucha la diferencia disculpe no, no, no por supuesto es un ojo de pescado pero estoy feliz porque tengo un Romario en la selección ya con eso que se cuide Polonia estamos con usted señor Medrano lo mencionábamos señor Martinoli el titular de la selección es Raúl Jiménez el que mejor momento vive Henry Martin pero el que más le gustan sus condiciones al técnico es Rogelio Funes Mori si escucha al doctor va pero va de capital ¿de qué me estás hablando? el Tata Martino ya me confío ya estás amigo de Don David pero me confío que el 21 juega el 21 y otros 10 hay dos es una cosa impresionante bueno aquí está el mismísimo Antuna que ha participado en 3 o 4 acciones de frente frontales y haciendo muchísimo peligro bien por el equipo nacional que por lo menos hasta el momento entiende insisto que se puede tomar mucho más riesgo del que se había tomado los últimos minutos del primer tiempo y el peligro que genera Funes Mori es importante así se dice en Cataluña por consecuencia es doble peligro es correcto no no y si desde que ya le puso Romario está iluminado le pusiste tú no no le pusiste tú yo no dije nada yo no me quedé definió como Romario guardando las proporciones y dice no vea cállese la boca aquí está tocando la pelota entonces a la base persiste la lluvia en este segundo tiempo en el campo del Montilivi en la ciudad de Girona a una hora de Barcelona así están las condiciones el campo está excepcional eso sí hay que decirlo la pelota circula con una belleza profunda le soplas y la pelota rueda 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 que esto es lo que va a encontrar el equipo nacional y por supuesto todas las elecciones en la Copa del Mundo este tipo de Campa impecable Campa también se dice por acá peligra Campa peligra Campa es como se utiliza esos catalunas catalanes catalanes Bonanit doctor Bonanit son 59 son 59 los mexicanos algunos de ellos se refrescan el partido está en 61 minutos escuchamos a su inmortalidad bueno creo que está determinada la lista yo hoy te doy la lista de los que van a quedar con este juego no tengo ningún problema ¿quiénes quedan fuera? me te estamos viendo a ti ya no lo puedo decir se lo voy a dar fuera de micrófono acuérdense que él nunca se compromete no voy a hacer que que se quede uno que alguno de esos le venga a reclamar porque ya sabe cómo es el inmortal pero bueno ¿por qué me van a reclamar a mí si yo no doy la lista? sí pero bueno pues igual echaste mal la vibra es así este tema tenemos con los de los talones aquí está Santi Jiménez el chaquito viendo la transmisión obviamente con Azteca Deportes estoy contigo Santi vamos a estar con él vamos a apoyarlo aparte fue mi compañero de grabaciones también abrazos y besos ¿lo tocaste ahí? sí sí está muy fuerte está muy alto casi me carga no no que tú lo tocaste y está en la convocatoria de la asociación por eso a lo que nos referimos lo otro no nos importa estamos hablando de forma figurada doctor es que nos abrazamos y llegó al Feyeno y ahora es figura del Feyeno ayúdenos a ser medrano por favor no se deje doctor se están molestando mucho estos dos güeyes el jet lag lo está matando el doctor y los idas y vueltas señor Martinoli lleva cinco días por estos lares y no termina por agarrar el horario toca Montes vienen con Funes pero qué tal las cinco horas de dominó que se avienta atrás está Álvarez y después otra vez viene en Codará México lo está ganando 3 a 0 en Girona Angulo trae el 27 vaya señor Martinoli vaya patada que le dieron a Jesús Angulo que regresando a Monterrey se enterará que tendrá nuevo técnico ¿cómo? sí señor ¿qué pasó? está bien preocupado ¿se acabó lo que se vendía? muy bien bueno pues ya andan algunos diciendo que es candidato natural para la selección ¿de qué país? no, no lo sé no, no leí todo completo llega el centro saca del fondo al caba oye, nos reportan señor Martinoli nuestras células de Monterrey que la gente de Tigres va a ir con todo a Puebla con todo con todo no me diga qué va a ir a comprar mole con todo con la vera qué va a comprar talavera o qué quieren no, quieren un técnico señor Martinoli el entrenador correcto madre mía o sea ¿cómo? ¿van por larcamón? sí señor doctor tiene cláusula de rescisión ¿no? ¿de dónde viene? señor doctor para ti eres una cláusula de rescisión como si fuera problema tal cual sí, sí, sí es una pringa de lluvia es como los 200 dólares que perdió ayer Campos cuando se le recó la mula de seis ¿qué son para el inmortal 200? y esto es festejando porque iban a comer con eso mañana de hecho comimos con eso te dimos cátedra a Jorguito Campos a ti y al muerto de Ala y también comió de eso el inmortal porque yo le invité entonces básicamente el inmortal con su dinero pagué básicamente doctor pero bueno se va a ir de la cancha Gúrgolas es una disyuntiva del cuerpo técnico señor Martinoli este detalle que tú ya mencionabas ¿no? o esconder un poquito porque evidentemente que habrá visores visores polacos llega otra vez Sánchez le ha pegado contra el arco de Hashimi responde sin entregar rebote el guardameta de Irán pero oye o sea el entrador de Polonia y de Aramia y de Argentina no sabrá exactamente o sea hasta el árbol genológico de cada uno de los jugadores que va a enfrentar pero seguramente doctor las mismas dudas que tiene Martino ¿no? ¿quién va a ser el volante por izquierda? guardado Chavius o Gutiérrez Galavís ¿quién va a ser el nueve? o sea las mismas dudas que tiene Martino pobrecito los entradores rivales ¿verdad? ¿te lo confundió? escándal está moviéndole como mago Martino para acá para allá no se decide sin quererlo bueno el momio que México marca el próximo México al mundo entero mexicanos orgullosos de ser mexicanos ahí está el arquero Hashim inmortal ¿cómo la baja Funes Mori? increíble ¿qué control tiene dentro del área? Funes Rom ya la voy a poner Funes Funes Romi nada más que te quede claro que es mío es tuyo es mío yo lo escogí ese de antes papá le mando saludos a Santiago que nos está viendo también Santiago tiene que ir y yo le mando saludos otra vez me está jorobando mi hijo Mariano y a toda la categoría 2011 de Pumas Dios mío besos cabeza y a todos tus cuates ahí muy bien a toda la ya próxima estrella doctor o no bueno uno nunca sabe ojalá lo va a debutar puente con su amigo estamos en pláticas con tal de estar con ustedes lo que sea es lo que yo creo en una de esas señor Medrano a Mariano Landon debutando antes que Valdivieso a su hijo en el Bolívar de La Paz puede ser histórico doctor hay que ir tratando de mermar esa situación regístrate y participa en la predicción la verdad usted lo citaba doctor sirvió de muy poco el partido contra Irá quizá para el movimiento de los futbolistas y hoy repiten muchos doctor de los que de los que estuvieron frente a Irak señor Martinoli qué gusto saludarlo ¿cómo está? saludan al gol no estoy escuchando nada pero saludos señor Medrano sabe el respeto y cariño que siempre ha tenido lo sé señor Martinoli lo sé algo más lo sé de su plática con Jaime Ordeales ¿qué sacamos? sacamos dos pases porque ya habían echado al señor Valdano y a su representante unos amigos españoles que no los quisieron a Inmortal también los echaron pero ya conseguimos unos pases para que estén en el palco presidencial echaron un campeón del mundo estos del Girona no saben nada doctor y el señor Valdano veníamos en el coche y decía no el Girona anda bien o sea el Girona anda bien anda también que anda peluceando a figuras del Madrid imagínese tirando a un hombre que fue director técnico director deportivo figura del Madrid campeón del mundo ¿de qué me están hablando güey? pero bueno don David síganos contando don David la novena no habrá que chocar y atravesar las paredes este tipo no lo entienden aparte que bueno porque ahí está ahí descansa su grandísimo éxito y esta bravura y ferocidad que tiene sí porque aparte decían no 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 están viendo le está dando un baile Chile a Polonia pues sí creo que estaba jugando Gregor Slato o sea de alguna manera reina doctor sí o sea no están jugando los buenos también de Polonia quedan escasos días hay un viaje bueno Chávez acelera esta combinación que decíamos qué bueno que me dicen que viajan en Charter maldita sea viajamos a la misma hora a ver si no vamos a andar saliendo al mismo tiempo y ya ve lo que dice luego se ponen muy bravos no 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 los malditos aeropuertos no 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 por qué por qué maldita sea estamos viajando en el mismo horario carajo no empiece con esas cosas doctor por favor pero ellos van en vuelo Charter doctor porque es una la delegación mexicana doctor le cuento es de las más señor Martinoli también es de las más numerosas que van a ir a Catar la delegación mexicana será de alrededor de 105 personas o sea no van a caber ni en el chart doctor algunos tendrán que ir en vuelos comerciales viajan 105 personas de la selección nacional en el mismo o sea no vamos en el mismo avión medito sea el señor porque ellos van a defendirte todo el tiempo está del carajo pero viajan a las 3 horas que es a las 3 de la tarde salimos a esa misma hora güey yo por eso no me gusta ir a ningún partido porque siempre vamos a los aeropuertos señor Medrano ya ve cómo se ponen los aeropuertos son complicadísimos señor Martinoli es más tendremos que empezar a viajar nosotros doctor desde Toluca siempre nada más avión privado desde Toluca a donde sea no nos importa nada más estoy harto doctor y me estoy quedando ya mareado porque eso nomás son para leer pero bueno ya estamos listos doctor para el partido van a seguir vendiendo humo usted y el señor Medrano ya despedimos don David nos vemos al ratito Azteca 7 7 y 7 y cuarto estoy volviendo loco 1 a 15 doctor 1 a 15 de la tarde y horario de Marruecos usted ya no sé ni qué pinche horario trae doctor anda más cruzado el horario de Celaya a las 6 de la tarde una cosa increíble pero si es cierto casi de los esperamos vive para toda la vida ahí ahí en el museo Dalí el maestro Chavita Dalí estuvimos ahí con el maestro Chavita Dalí estuvimos en Montpellier en la última cancha mundialista tanto del doctor que estuvo en la banca como del inmortal que estuvo en la cancha no vi foto de ustedes dos sentados ahí en la banca donde se me borró hasta la raya maldita sea yo en el mundial de Francia nada más llegué al partido en contra Corea en Lyon doctor después ya dije no vámonos vámonos el balón lo va tocando en esta van la van y la tocan y la mueven con Rodríguez buscando de nueva cuenta la referencia con Antuna Rodríguez que consigue en la zona de duda ahí está tensión inmortal ¿cuál es la zona de duda? explícanos sí cuando el delantero va con el defensa y hace que el contención o se venga o deje clavados a los dos centrales la zona de duda entre medio campo y el área grande ahí nos lo dijo Juan Francisco el daño que les hizo esa cena el doctor no sabe el daño que les hizo esa cena a estos dos y aparte ya Henry está fijando a los dos centrales hoy no más no es una cosa tremenda la escuela catalana del fútbol aguantando con Chávez aparte de ser delantero con un emisor de esta manera es bien complicado porque el tipo amaga cinco o seis veces ya ganaste la posición ya ganó la posición del centro delantero y ya haces otro amaga entonces resulta muy complicado está bien que era con un par de ellos y luego no había cinco futbolistas mexicanos ¿qué pasó al final inmortal? inundaron el área a un tercero más de Juan Francisco Palencia llega el centro de tensión que México que arremata de cabeza que no llega a buen puerto el balón terminó saliendo peinado cuando parecía que Henry iba directo contra el arco no tiene problemas Norfell y en esa charla piterísima no se habló de por qué le metían 25 goles a los Juegos cada vez que este cielo inundaba y desinundaba y al Mazatlán y al Mazatlán ¿cuál fue el resultado del México contra Suecia y Rusia? en este equipo es el 30 sí o sí el 21 Gustafsson tocando con Holm vienen con el Anga el Anga empieza a despachar gente sigue el Anga sigue el Anga mira el Anga fuchilanga el Anga el disparo ¡oh! ¡El Bomber! el Anga mató a fuchilanga y a Bernabé ¡doctor! lo que hace el Anga uno entiende por qué juega digamos en ese sitio ¡y a Burundanga también! era Burundanga güey era Burundanga se empezó a quitar la gente como cono y le queda a Esban ver que aparte la tira exactamente por el costado que tiene que hacerla por la espalda de Herrera de milagros esa no está ganando que no lo merece salvo por esta grandiosa o malabar de Burundanga Burundanga o Fundanga adentro el Anga Dios Supremo inmortal la jugada que hizo Langa en cuatro metros cuadrados ¡Cucaramanga! sí señor son veintiuno ya cimbraron el arco de François ahí está tocando el equipo mexicano desde la zona baja ¡ah caray! esto esto no me había pasado doctor y aguas Vinalgón que no llegas a Medio Oriente a ver si no te mandan de retache con cuidado no escondas la tos combátela muy bien a ver otra vez lo de Langa me sacó la cosa hasta pero doctor se me están yendo las ideas señor Medrano luego de lo que hizo Langa tranquilo señor Medrano también al Tata se calentó se molestó dijo no es posible que en la primera en una pelota que regalamos nos generen una de gol aparte ya el señor Medrano se está hablando no señor Medrano ya se habla él mismo ya se habla en tercera y en primera persona ya estamos con este frío ya doctor en tercera persona en tercera persona como aquel no doctor no cállese la boca como mi Hugo exactamente besos para Hugo la máxima figura en la historia del fútbol mexicano como nos dejó Langa nos tocó el Langa a todos esa jugada maciza que a Henry requítate en caliente punto MX y se recibe de regalo mil pesos el oro para el triunfo de México ofreta a suéxias de más 110 apuestas tus mil pesos cobrirías dos biches si juegas con los otros juegas con México es un dios el doctor está manejando un catalán excelso excelso ni Chavita Dalí manejaba ese catalán tengo que estarte viendo a ti viendo acá viendo la pantalla viendo el no ni las conferencias de Pep Guardiola y de Piqué eran con ese catalán tan cardíaco sí señor Boranitz le dicen a todos aquí en Girona cuatro minutos con cincuenta del complemento toca con Sánchez bien perfecto ahí está inmortal dando el comentario rígido y severo acerca de la actuación de François no entendí lo que dijo pero bueno sí dijo bien pero no sé a quién ni por qué qué concepto está bien este zurdo le pega muy bien mira el trazo que metió mira el trazo de Chávez atención con Gallardo dos al área un tercero llega Vega no pudo el remate que era entre Sánchez está el gol no le quiso entrar con la madre santa pégale con la derecha juega senolanda el disparo por parte de Chávez el Tata Martino se quiera morir Lindelif ahora sí Augustinson levanta la cabeza filtra ojo con esta Isaac con Forsberg la recepción infame este es Lindelif todas para los verdes o sea no 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 a esto también que lo lleven de la concentración mexicana para que pues sí para que motive para que motive tocan y mueven que bien la dejó entrar a la Italia fuera de lugar Lozano aguantan y respetan el esfuerzo de Sánchez Sánchez en línea final clava al centro al segundo palo es la primera ocasión que Chávez se equivoca y no porque desahoga con Sánchez hay un momento justo que Chucky le dice la pelota es ahí tiene tiempo y espacio para filtrar pierde un tiempo y se equivoca aquí Chávez era jugada de gol clarísimo balón en la zona en donde ya se va manejando de a poquito el número 19 Svanberg dejó que se equivoque una vez doctor es humano ha hecho todo casi perfecto es humano mi chavo pobre doctor se equivocó en el 98 y la puente lo sentó todo el mundial no se vale doctor usted solamente se equivocó un partido amistoso de esos que perdieron como 14 mil no se vale que mandarle a la puente le haya hecho semejante barbaridad estoy de acuerdo fue muy rígido conmigo no sea usted rígido entonces con Chávez va tocando a Fortberg puta azteca compartimos la emoción toma una foto antes de que nos saquen a patados andale ¿te vas a meter a la cancha neta? no no aquí aquí está medio oscuro ¿cómo va a estar oscuro hijo de tu puta madre? ¿cómo va a estar oscuro pedazo de baboso? no es que sí deja tiro para acá que se vea a ver espérate espérate sonríe sonríe ahí está chérez aquí jugó el doctor aquí jugué aquí metí tres goles metí tres goles al Atlético de Bilbao déjennos pasar queremos ver la Champions ahí está el escudo y el oso y el madroño ahí está maldita sea maldita sea no vamos a ver ganar a Liverpool se ve que pesó una chingadera usted en ese club doctor no lo sabe ni las puertas ya ¿dónde están los Gil? los Gil Marín maldita sea para que nos abra la puerta del estadio este